Buenos días, desde el auditorio León de Greip de la sede de Bogotá les damos la bienvenida a este debate con los candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2018-2021. Esta sesión se está transmitiendo en directo por el canal YouTube de UNED Televisión por unperiódico.unal.edu.co y UN Radio 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín y unradio.unal.edu.co. Los invitamos también a participar por las redes sociales con el hashtag numeral Rectoría UN 2018. El orden del día para la mañana de hoy es el siguiente. Primero, ronda de preguntas entre candidatos. Segundo, sesión de preguntas del auditorio. Tercero, fin del evento. Un cordial saludo a cada uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia que nos acompaña el día de hoy y al público presente. La metodología de este debate fue puesta en común y aceptada por todos y cada uno de los candidatos. La invitación es para que los presentes en el auditorio formulen sus preguntas a todos los candidatos en el formato que será entregado por el personal de apoyo. Los formatos serán recogidos en el transcurso en el transcurso de la primera ronda del debate. Seleccionaremos cuatro preguntas al azar. De acuerdo con el orden del día, iniciamos con la ronda de preguntas entre candidatos. Cada candidato ha hecho entrega de cinco preguntas. Del conjunto, seleccionaremos al azar cuatro de ellas. Para su respuesta, cada uno cuenta con dos minutos. Sus intervenciones se llevarán a cabo en el orden del sorteo realizado previamente. Luego de culminada la ronda, los candidatos contarán con un tiempo adicional para una ampliación, aclaración o réplica, si así lo consideran. Dispondrán para ello de un minuto y medio. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué han hecho ustedes desde los cargos administrativos que han ocupado en la Universidad Nacional de Colombia? Para que la gestión administrativa sea realmente eficiente. ¿Qué tienen como reto de lo que no lograron aún habiendo estado en su función? Gestión administrativa para retomar un modelo administrativo que permita un desarrollo autónomo de cada sede. Repito. ¿Qué han hecho ustedes desde los cargos administrativos que han ocupado en la Universidad Nacional de Colombia? Para que la gestión administrativa sea realmente eficiente. ¿Qué tienen como reto de lo que no lograron aún habiendo estado en su función? Gestión administrativa para retomar un modelo administrativo que permita un desarrollo autónomo de cada sede. Las respuestas serán de acuerdo al sorteo. Iniciamos con la profesora Edna Bonilla. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, pues manifestar mi complacencia por estar en este debate. Lo segundo, lamentar la poca asistencia. Creo que esto también nos ha demostrado lo que ha sido este proceso. Ojalá, digamos, los problemas y las potencialidades que tenemos como universidad puedan discutirse abiertamente y con toda la comunidad universitaria. Yo hace 20 años soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Ciencias Económicas. Actualmente estoy vinculada al Instituto de Estudios Urbanos. He ocupado varios cargos, voy a retomar dos. El primero fue directora nacional de extensión. Durante el periodo en el que estuve en la dirección pudimos, después de una discusión de más de dos años, expedir por parte del Consejo Superior Universitario el Acuerdo 036 de 2009. Ese acuerdo reglamenta la función de extensión de la universidad, reconoce las potencialidades enormes que tiene la extensión y encuentra, busca los mecanismos para ese encuentro entre las tres funciones misionales. Apostamos a un trabajo entre sedes. En ese momento habían siete sedes, estaba la octava sede en discusión y no hicimos absolutamente nada que no fuera consensuado entre todas las sedes. Por eso, en todas las mesas que realizamos, realizamos más de cien mesas de trabajo en esos dos años, procuramos el fortalecimiento de la extensión y el fortalecimiento de la gestión administrativa de la extensión, partiendo de principios básicos. El segundo cargo, actualmente soy la directora de la especialización en mercados y políticas del suelo. Hemos trabajado con todas las sedes y lo que estamos haciendo desde el instituto es trabajar con las facultades, con las sedes de la universidad. Muchas gracias, profesor. Continúa el profesor Jorge Iván Bula Escobar. Buenos días. Yo llevo 25 años en la universidad. Cuando estuve decano de la facultad por dos periodos, sistematizamos toda la documentación que lo que llamamos aquí los terceros deberían presentar para evitarles cada vez volver a presentar toda la documentación empresa, con lo cual agilizamos sustancialmente los procesos de contratación en la facultad. Cuando estuve Dirección Nacional de Planeación, tuvimos una amplia discusión sobre el plan de desarrollo y logramos que efectivamente lo que se llamó el modelo multisedes comenzara a implementarse, de manera que los recursos llegaran fundamentalmente a las sedes y no se quedaran en el central. Eso de hecho condujo a una renuncia de dos vice-electores nacionales que no estuvieron de acuerdo con esa política. Y lo tercero que hemos hecho, cuando yo fui vice-rector durante cuatro años en esta administración, fue cambiar un poco la lógica de lo que había sido el CIMEG, que había tenido algunos efectos positivos pero también algunos efectos perversos. ¿En qué sentido? En primero identificar las cadenas de valor para llegar al servicio final del usuario, el estudiante, el docente o el tercero de la universidad. De manera que pudiésemos comenzar a determinar dónde están los cuidados de botella. Obviamente aquí las cadenas de valor son numerosas y solamente podemos avanzar en algunas de ellas, pero obviamente de alguna manera lo que habría que hacer es seguir identificando esas cadenas de valor de forma tal que podamos efectivamente determinar dónde están los cuidados de botella y actuar sobre ellos para que el servicio que se dé al usuario de la universidad nacional, a la comunidad universitaria en su conjunto, sea mucho más expedito y mucho más ágil. Esos son tres elementos que yo puedo por lo menos dar prueba fehaciente de cómo manejé la administración en la facultad cuando fui director nacional de planeación y cuando fui vicerector general. Muchas gracias. Gracias profesor. Profesor Fabián Zanabria Sánchez. Cuando terminé mi doctorado en París llegué a la sede de Medellín. Allá contribuí a la creación de la Escuela de Ciencia Política y fui vicedecano de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Nos esforzamos por una relación de los estudiantes con el deporte. Esa fue uno de los primeros trabajos que hicimos en Bienestar y proyectando la Escuela de Ciencia Política a las otras universidades que nos llevaban la delantera, particularmente la de Antioquia y EAFIT. Luego fui director del departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Logré, gracias a la vida buena y bella, reformar el plan de estudios de Sociología que nadie lo había tocado en años. Enseguida fui asesor para el plan de desarrollo del profesor Moisés Wasserman Lerner con ese proyecto que tenía de una universidad multicampus, multisedes, y nos dimos cuenta de que se necesitaba la relación de intercedes, justamente porque no se podía abandonar ese gran proyecto que estaba engavetado o abandonado de sedes de frontera. El profesor Wasserman retomó el trabajo de la sede Tumaco, que quedó 10 años pendiente. Ahí también trabajé con el profesor Bula en esa asesoría. Luego fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas, en donde creé la vicedecanatura de investigación, la Oficina de Relaciones Internacionales. Le apostamos radicalmente a las publicaciones y creamos el doctorado intercedes con la sede de Medellín en Ciencias Sociales y Humanas. Esa ha sido un poco mi trayectoria al interior de la universidad. Ahora tengo una mayor experiencia después de haber sido director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con una política renovada de los parques arqueológicos del país y recientemente comisario general del año Colombia-Francia. Gracias, profesor. Profesor Juan Manuel Tejero Sarmiento. Gracias, muy buenos días. Pues yo he estado al frente de cargos administrativos desde hace muchos años, pues dedicado al trabajo académico administrativo. Quiero nombrar, pues en el contexto de la pregunta, dos temas. Cuando estuve en la dirección académica de la sede de Bogotá y ahora al frente de la vicerrectoría académica. Los planes que se hicieron para esta última gestión para el plan de desarrollo en lo académico los trabajamos con todas las sedes, todos los directores académicos, todos los vicedecanos y, el punto más importante, su ejecución se realizó a través de las direcciones académicas de las sedes y se respetó de acuerdo a lo que cada programa curricular, cada área, necesitara todo lo que ellos plantearon en el marco de los proyectos que se realizaron. Ese es lo que he planteado como estilo de la gestión. Necesitamos contar con todo el cuerpo académico, con los áreas curriculares, con las facultades y que las decisiones que allí se tomen en el marco de un plan general sean las que se hacen. Y la ejecución tiene que ser descentralizada. ¿Qué hace falta? Yo creo que le hace falta a la universidad y tenemos un propósito, es volverla digital, unificar todo nuestro sistema. Necesitamos una información fehaciente, realista y actual, porque esa información es la que nos va a permitir tomar decisiones adecuadas y pertinentes para la universidad. Gracias. Gracias, profesor. Continúa el profesor Carlos Alberto Abudelo Calderón. Bien, buenos días a todos. Bueno, yo he estado, yo he ocupado varios cargos también. Tengo 37 años de antigüedad en la universidad. Fui vicerretor de estudiantes y bienestar en una época en la que todavía no se había separado el nivel nacional de la sede de Bogotá. Funcionaban como una sola cosa. Y las sedes eran las tradicionales, Medellín, Manizales, Balmira. Y ahí lo que se afrontaba era, pues, un problema, digamos, de eficiencia administrativa que fue atacado de diferentes maneras. Pero tengo la impresión de que esos problemas que existían hace ya varias décadas todavía persisten, digamos, a pesar de todo. Luego, años después, fui decano de la Facultad de Medicina y he sido director de departamentos, de varios departamentos, y actualmente director del Instituto de Salud Pública. Tengo, por lo tanto, las ambas visiones. Desde la unidad académica básica, digamos, vivimos y sufrimos todos los problemas administrativos. Y cuando tenemos la oportunidad de ocupar algún cargo administrativo, digamos, de nivel superior, pues, intentamos también poner en práctica decisiones para mejorar la eficiencia y la calidad de la administración. Cuando fui decano el gobierno estaba vigente y andando el CIMEG y todas las facultades tenían que ajustarse a él, de esta manera que nos concentramos en el asunto de los macro procesos y lo que se desprendía de esa política. Toda esa pereza lo que me permite es identificar que tenemos, por lo menos, tres grandes problemas. Esta es una institución paquidérmica sumamente lenta. En segundo, tenemos la tendencia, a pesar de que han mejorado las cosas, todavía persiste un esquema de papeleo inútil. Y en tercer lugar, hay un problema en la calidad misma de la gestión administrativa que nos impiden un desarrollo adecuado de la universidad. Gracias, profesor. Profesor John William Branch Medoya. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Con respecto a la pregunta que nos hacen, ese es el punto de partida que nos ha motivado a estar hoy en medio de este debate, siendo el candidato número nueve en la lista de aspirantes al cargo de rector. Nuestra experiencia académico-administrativa ha dado ya razón de resultados concretos, acciones que se han materializado en materia de planes maestros a nivel de infraestructura física y tecnológica. A nivel de desarrollo de cultura organizacional en temas como la cultura del servicio, la cultura del dato, la cultura del cero papel, que ya muestran resultados que benefician a la institución. Y un tercer aspecto importante que ha servido desde la gestión que hemos liderado, el tema de la relación con las alianzas con la sociedad y en general con el entorno, que le han permitido a la universidad entonces marcar un posicionamiento y una visibilidad a partir de las capacidades con que ella cuenta actualmente. Así que nuestra experiencia, que data fundamentalmente de los últimos doce años, es una experiencia que está marcada por resultados concretos, tangibles, que hoy se pueden ver reflejados en la transformación de un campus saludable y sostenible, como es el campus de la sede Medellín, como es el campus de la sede Manizales, en el que también hay participando personas en este equipo de trabajo asociadas a esta propuesta. Nuestra relación con la sede de frontera ha sido una relación que viene desde cuando estábamos en la dirección de área curricular de sistemas de administración, en la dirección del departamento de sistemas informática, en la decanatura de la facultad de minas y recientemente en la vicerrectoría de la sede de Medellín. Una relación que da entonces elementos para mostrar que efectivamente es un proyecto que ha sido construido desde las regiones, pero que busca liderar un proyecto de nación para toda la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, profesor. Le damos la palabra a la profesora Dolly Montoya Castaña. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en el último foro de esta consulta. Yo he trabajado en los diferentes niveles de la Universidad Nacional, en cargos académicos administrativos, pero quiero destacar dos. El primero es la dirección del Instituto de Biotecnología durante 17 años, después de haber liderado el grupo que generó el Instituto de Biotecnología, haber hecho planes estratégicos y definido recursos para montar los laboratorios y hacer un trabajo interdisciplinario con las facultades de la Universidad Nacional. Y durante el tiempo de la dirección consolidamos ese trabajo. Es el primer instituto de interfacultades reglamentado como interfacultades, pero igual la primera maestría interfacultades y el primer doctorado interfacultades. Y en el momento también tenemos planta piloto, convenios con empresas y spin-off. En el caso de la Vicerrectoría de Investigación, que es el otro cargo que quiero destacar, nosotros, cuando llegamos, acababan de integrar bibliotecas, empresa editorial, extensión e investigación en la Vicerrectoría, logramos armar la arquitectura de todo el sistema, recontextualizar bibliotecas, recontextualizar la función editorial y además hacer planes estratégicos consultados con las cuatro direcciones, además de bibliotecas editorial, investigación y extensión, y logramos hacer convocatorias de investigación y extensión juntas. Esto fue un trabajo muy importante, creamos UN Innova, creamos la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, había un centro de pensamiento y creamos 24 centros de pensamiento más y aplicamos a la reforma, hicimos el borrador de la reforma del capítulo noveno para la contratación por ciencia y tecnología. Gracias, profesora. La palabra es para el profesor Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. Buenos días. Voy a tomar esta pregunta en dos minutos, un minuto para hablar de mi experiencia en la Universidad Nacional y otro minuto la experiencia en la educación superior del país. Con relación al primer minuto, fui director del CID, hicimos el primer foro de doctorados en Colombia, ahí salió un libro que considero importante, referente, más de 30 expertos de todo el mundo hablamos y hablaron de doctorados en aquella ocasión, 1988. Después hicimos el sistema de estímulos a la docencia excepcional, acogiéndonos a una ley que permitía hacerlo, conseguimos los recursos, sistema que todavía se mantiene. Antana Mocos planteó el reto incluso de hacer un sistema de matrículas en el cual fuera muy garantista, el que no puede pagar que no pague un solo peso, pero el que puede pagar algo que lo pague, ese sistema le da a la Universidad unos recursos críticos. Yo diría que esas son tres cosas que hemos hecho desde el punto de vista de la Universidad Nacional. Déjenme comparto mi experiencia en la educación superior. La pondría en tres énfasis. El primero, el apoyo a la política de doctorados. Me correspondió hacer el documento COMPES que consiguió recursos del crédito de acceso para doctorados. Posteriormente, me correspondió trabajar con conciencias en sacar unos recursos de largo plazo para doctorados en el gobierno Uribe con Francisco Miranda. Finalmente, fuimos el líder académico del Foro Educativo Nacional, que está marcado por la Ley 115 y la Ley General de Educación, que se hizo en cuatro o cinco años con Cecilia María Vélez. Me tocó liderar esos seminarios. Y he prestado consultorías en las que he pedido el concurso de profesores de la Universidad Nacional para hacer el plan estratégico de la UPTC. Reunimos de alto nivel en la Universidad Distrital con el rector en el consejo directivo, consejo académico, consejo superior, consejo académico. Y, por supuesto, en otras actividades del Ministerio de Educación. En el gobierno Uribe con Cecilia María Vélez hicimos manejo de bolsas concursables para mejorar, prevenir deserción y mejorar seguimiento de agresados. Muchas gracias. Continúa el profesor Fred Gustavo Manrique Abril. Esta pregunta es muy interesante. Y desde la manera de responderlo, ¿por qué? Porque es una diferencia entre todos los ocho colegas y yo. Y empecemos, ¿qué haría Patiño en 1964 con la misma pregunta? ¿Y qué haría la Presidenta de Harvard con la misma pregunta en 2016? Forza, que viene de una universidad foránea sin ocupar ningún cargo directivo y administrativo, que le ofrecería Harvard. Y Patiño, que había estado en el Ministerio de Salud y había participado como secretario en la organización de ASCOFAME. Pues uno no tiene que contar sobre la endogamia que se tiene dentro de la misma universidad. Y hay un principio fundamental desde familia. Trabaja en equipo, pero no te atribuchas las cosas. Y siempre he criticado los planes y programas de gestión de las personas en sí. Dicen trabajar en equipo, pero a la hora de presentar los informes de gestión dicen hice, realicé, pero nunca dice trabajé en equipo. La diferencia es que yo siempre he dicho trabajar en equipo y no quiero figuras. Creamos facultades en este país, escuelas y programas nuevos desde la Ley 30 de 1992 en universidades que no tenían programas de enfermería, medicina y salud. Y fui gestor de esos programas junto con un equipo de trabajo. No está uno diciendo lo hice solamente. Lo hicimos en equipos de trabajo. Estuvimos en la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería haciendo una reforma para vitalizar las asociaciones colombianas de facultades de enfermería. Y en esta trabajamos en darle un giro. Hace cinco años se dio este giro y hoy pudimos gestionar parte de esa Ley de Talento Humano y estar ahí. En investigación rápidamente decidimos que hemos contribuido al desarrollo del país. Hoy hay una prueba que es un chagatés para toda materna en zonas de riesgo. Hoy la gente piensa en rotavirus en los niños menores de un año y hoy la gente piensa en programas alternativos de psicoactivos gracias a resultados que hemos realizado. Gracias, profesor. Continuamos con la segunda pregunta de esta ronda de preguntas entre candidatos. No hay posibilidad de consultar. Ah, sí, discúlpeme, vamos a hacer entonces. Al final. Al final. Al final de todas. De las cuatro primeras. Sí, sí. Cerramos. Gracias, doctora Cárdenas. Gracias, doctora Cárdenas. Igual vamos a cambiar el orden de las respuestas, el orden contrario al del sorteo inicial. Pregunta. Diga la principal oportunidad de cada una de las sedes de frontera y cómo la lideraría. Repito. Diga la principal oportunidad de cada una de las sedes de frontera y cómo la lideraría. Iniciamos con el profesor Fred Gustavo Manrique Abril. Las sedes de frontera, por su ubicación geográfica espacial, tienen unos ambientes de desarrollo diferentes. Entonces, vamos a hablar de las cuatro y la quinta posible sede de frontera, que es La Paz, en la cual se está consolidando. Vamos a empezar con esa, con La Paz. Me reuní hace poco con secretarios de Salud y Educación de la zona de influencia Cesar, el sur de Guajira, parte del Magdalena, sur de Bolívar. Y decían que veían con potencial el desarrollo en varios aspectos. Y una de las peticiones fundamentales es en el área en la que estamos. Después de haber formado profesionales por graduados en el área, en la zona dicen, mire, hace falta profesionales de la salud. Un millón quinientos mil habitantes en la zona alrededor de donde ubicamos la universidad, no tienen programas de salud. Y actualmente la Universidad del Cesar no satisface todas las necesidades. Entonces, hay que potenciar ese desarrollo en programas de salud y salud para atender los problemas de la gente. Dicen que hay un problema en la Guajira, que a veces los medios lo vuelven muy alto, que es el programa de nutrición, pero también el programa de cultura. Entonces, hay que llevar programas también allí en ciencias humanas que nos permitan favorecer eso y aprovechar el desarrollo regional que quieren tener. En la sede de Orinoquía hay un tema importante que es con ganadería. Lo discutíamos en la candidatura pasada con los programas de veterinaria y zootecnia, donde allí hay que llegar a trabajar nuevos escenarios de producción animal. En la sede de Leticia es importante encontrar que el Colombia Bio, la expedición botánica, hay que repetirla. Y a partir de ese potencial de sus gentes, de sus comunidades culturales, hay que desarrollar proyectos de investigación. En la sede de Tumaco está el potencial de ese desarrollo humano, sobre todo en posconflicto y paz, y enseñarnos, ellos nos tienen mucho que enseñar sobre los procesos de reconciliación. Y por último, la sede de San Andrés hay que estudiarla muy bien, sus conflictos, sus soluciones y la propia cultura raizal a partir de lo que podamos hacer. Muchas gracias. Continúa el profesor Jorge Hernán Cárdenas. Bueno, vamos a dedicar minuto y medio a este tema y voy a ir 30 segundos con algo que tal vez no mencioné. A ver, sobre las sedes, yo diría que cada sede va reclamando su identidad. Yo diría que la sede de Tumaco claramente hoy está mostrando la ansiedad, el drama social que hay por la educación superior en el Pacífico colombiano. Es decir, yo diría que allá la vocación hoy por hoy es el PEAMA, pero un PEAMA hecho con todas las garantías, con todas las calidades. Parece que hay una excelente tasa de admisión e intereses matriculares. En segundo lugar, sede de San Andrés es nuestra gran plataforma para ejercer soberanía académica en el Caribe colombiano. Alrededor de eso, los centros de estudios del Caribe para mí serían absolutamente importantes, además de los otros programas, PEAMA y demás. En Orinoquía estamos activos en posgrado, la sede de Medellín está trabajando maestrías en construcción con la Facultad de Arquitectura de Medellín, de la sede de Medellín. Me parece fundamental seguir en eso de las maestrías, pero también regalías. Medicina Veterinario tiene proyectos de regalías en esa sede. Eso está mostrando el potencial que tiene este sistema de intercedes a propósito de la diferencia entre multicampos e intercedes. Finalmente, Amazonía yo creo que tiene una vocación científica en proteger ese gran tesoro que es ese ecosistema de valor sistémico global que es el Amazonas. Nosotros tenemos que tener el mayor acento en una estación de investigación científica. Por supuesto, la sede de La Paz. Preguntaba yo en un Twitter al rector cuál es la propuesta académica, no la conocemos. La deberíamos ya estar conociendo, estudiando, debatiendo. Armar esa propuesta es el gran tema, el gran reto que tiene el Caribe colombiano y, por supuesto, el departamento de Cesar, que ha puesto regalías al proyecto. Sobre lo que no dije, fui coordinador general de la Misión de Sabios. Quería decir eso. Es bien importante. Y fui vicerector general de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Continúa respondiendo la profesora Dolly Montoya Castaño. Bueno, la sede de Frontera, como su nombre lo indica, son para nosotros ejemplo en el trabajo de internacionalización. La sede de San Andrés, Arauca y Leticia nos han dado ejemplo en cómo se hace la internacionalización y el trabajo con los vecinos. En segundo lugar, quiero destacar la calidad de las sedes de Frontera. Cuando dividimos la producción académica por el número de miembros en cada sede, ellos tienen igual o mejor rendimiento que las otras sedes. Eso es muy importante. Por supuesto, cada sede tiene una vocación. San Andrés tiene su vocación sobre los mares. Soportar el jardín que tiene el Jardín de Gabo, que es un trabajo muy lindo que tiene San Andrés y el trabajo con los raizales también. Además, en Amazonas, ellos tienen ejemplo de trabajo con los otros vecinos y, por supuesto, que este trabajo también de ejemplo de todo lo que se puede hacer con las comunidades en Amazonas. En Orinoquía, la vocación es fortalecer las comunidades, dándoles bienestar social y beneficio económico. También tiene unos proyectos envidiables en esa área, pero quiero destacar también que estuvimos muchas veces tratando de resolver muchos problemas, pero la Facultad de Veterinaria fue capaz de formar 20 magísteres en un programa de regalías y establecer toda la tarea que eso significa en un proyecto con los ganaderos y con la ciudad. Y en este momento tienen un laboratorio que es muy importante para la región. Y, por supuesto, Tumaco creo que es un reto para todos y, pues, ponerle planta física a profesores, mejorar la planta física y profesores también. Gracias. Continúa el profesor John William Branch Bedoya. Gracias. Con respecto a la pregunta, ¿cuál es la principal oportunidad y cómo la lideraría? Pues, empezar por decirles que las sedes de frontera se caracterizan por ser en todas ellas, en su principal oportunidad, las sedes de proyección internacional para la Universidad Nacional de Colombia. Liderar eso en estos momentos es fundamental en el marco de la proyección, la visibilidad y el posicionamiento de nuestra institución. Por supuesto que hay elementos para poder lograr eso que habrá que cerrar, habrá que potenciar todo el tema que tiene que ver con el talento humano allí presente, con la infraestructura física y la infraestructura tecnológica. Eso ya está resuelto, ese tema lo debemos cerrar inmediatamente al llegar a la rectoría. Y fundamental llevar, de acuerdo a las necesidades de la región, programas, acordes con las necesidades del plan de desarrollo de la región en el corto, mediano y largo plazo. Fundamental eso, pero hay un elemento de mayor valor para liderar la proyección y el posicionamiento de la sede de frontera y tiene que ver con que las capacidades con que cuenta esta universidad en las diversas sedes de la institución estén al servicio de todos. O sea, los profesores que estamos en las sedes Medellín, Manizales, Bogotá, Palmira, que estén al servicio de eso de manera conjunta es fundamental. Hay singularidades entre todas ellas, yo diría que San Andrés se debe convertir en un gran centro de educación continua para Centroamérica y el Caribe. En Tumaco debemos explotar mucho la biodiversidad y todo el tema etno que allí hay presente. En Orinoquía todo el tema agropecuario en general al servicio de la región y del país. Y por supuesto en Amazonía, pues lograr que efectivamente se consolide ese proyecto científico en la parte de biodiversidad. Gracias. Continúa el profesor Carlos Alberto Abudero Calderón. Bueno, en el caso de las sedes de frontera en sentido estricto, digamos, San Andrés, Orinoquía, Tumaco, Amazonía. Es claro que estas sedes deben tener un liderazgo regional primero que todo, o sea, identificar claramente cuáles son los procesos de orden económico, social y cultural que están ahí en curso para poder definir mucho más claramente su papel. Yo diría que la que más ha avanzado en eso es la sede de Amazonía, que ya tiene un buen número de estudios, incluso de publicaciones que caracterizan desde el punto de vista demográfico, antropológico, sociológico e histórico, problemáticas importantes de toda la región amazónica. Y eso les ha permitido también insertarse de una mejor manera como institución académica en la resolución de esos problemas. Desde el punto de vista del desarrollo académico tenemos vacíos importantes. No contamos con estudios de mercado actualizados y por eso mismo tampoco tenemos claro cuál debe ser la perspectiva de desarrollo académico en términos de programas nuevos a ofrecer. Después del fiasco que sufrimos con la sede de San Andrés en donde intentamos abrir la maestría de salud pública y por un estudio de mercado mal hecho finalmente no se pudo abrir, pues me parece que es absolutamente indispensable hacer, digamos, en todas las sedes esos estudios de mercado y poder determinar exactamente cuáles son los actores públicos y privados y cuáles son las necesidades reales de formación en pregrado y en posgrado, con el fin de poder hacer un plan de largo plazo que permita a las sedes desarrollarse de manera racional, digamos, y contar entonces con un consejo intercedes en el cual se pueda hacer el seguimiento y tomar decisiones apropiadas en perspectiva. Gracias, profesor. Responde el profesor Juan Manuel Tejero Sarmiento. Gracias. Como ya lo hemos dicho y lo han dicho aquí mis colegas, las sedes tienen diferentes desarrollos por el tipo de región en las que están. Y estas sedes, digamos, en su papel fundamental es el impacto regional. Todas estas sedes también ocupan una posición, pues, de frontera, bien sea geográfica o de su relación directa con el resto del mundo. El papel de las sedes es fundamental, ha sido fundamental. Tienen un valor extraordinario y es su desarrollo científico, por un lado, como la sede de la Amazonía en su entorno, como la sede de Caribe, también por su entorno muy preciso, en torno a Ciencias del Mar, la sede de Arauca y la sede de Tumaco. Pero lo más importante que quiero destacar, y yo creo que es el punto fundamental para su apoyo futuro, es que todas estas regiones, todas estas sedes que hoy llamamos de presencia nacional, tienen un entorno social extraordinario y que está precisamente metida en medio del tema del conflicto. Y aquí tiene la universidad una oportunidad única con estas sedes, tendrán a resolver este futuro que nos presenta Colombia, que es el post-conflicto. Estas sedes tienen una experiencia extraordinaria en todo lo que es investigación social. Yo creo que es una de las cosas que nosotros debemos avanzar muchísimo, son modelos únicos y son oportunidades únicas que inclusive en muchos países del mundo están mirando estas sedes como un punto de investigación estratégico. ¿Qué debemos hacer? Debemos incentivar muchísimo la movilidad de todos nuestros profesores y estudiantes en torno a proyectos, a proyectos estratégicos de las regiones para fortalecer la parte académica y la presencia de la universidad a través de sus sedes de presencia nacional o de frontera, que así se llamaban antes. El profesor Fabián Zanabria Sánchez. En 1993, el profesor Guillermo Páramo Rocha, llamado por el Gobierno Nacional, se dio cuenta de que había un sitio de pasaje de investigadores en el Amazonas y paulatinamente se transformó el Instituto de Investigaciones Amazónicas en esa sede con una maloca en Leticia. Posteriormente, se dio la necesidad de pensar en el Oriente Colombiano y evidentemente estamos en los Llanos Orientales y aquí hay toda una posibilidad, ya no tanto con la gran biodiversidad que hay en el Amazonas, sino en todo lo referente a los estudios agropecuarios y de suelos. Y hay un proyecto actual en la sede Orinoquía que tiene que ver con un ecosistema integral agropecuario para los Llanos Orientales de Colombia. Y claro, también tuvo que recorrer ese norte de Colombia, esa isla que a veces nos acordamos que tenemos mar cuando perdemos los callos. Sin duda alguna hay que ejercer soberanía, profesor Cárdenas, desde la sede Caribe. Y allí tenemos la comunidad de Raizales con su idioma y con las posibilidades no solamente socioculturales de la Iglesia Bautista, del grupo de judíos que hay, sino indudablemente para trabajar en estudios del mar. Y recientemente, como lo señalaba en mi primera presentación, tenemos la sede Tumaco y en Tumaco tenemos unas extraordinarias posibilidades de resiliencia y resolución de conflictos. Pues bien, lo que he propuesto y en lo que he ahondado desde mi candidatura pasada es que pensemos en bio, geo, aqua y etno y que las sedes de frontera se transformen en estaciones culturales de pensamiento colombiano. Gracias, profesor. La palabra es para el profesor Jorge Iván Bula Escobar. Si yo quisiera comenzar por señalar una tipología que yo hago de la sede de frontera o de presencia nacional. Yo creo que hay sedes insulares y no insulares y no por su caracterización geográfica, sino por su ubicación geográfica. Si yo tomo la sede Leticia, obviamente es una sede que es insular por los problemas de conectividad con el país, mientras que si tomo la sede de Tumaco, que es una isla, tiene mayor probabilidad de conectividad con el país. Y obviamente San Andrés, por ser insular, ella misma también tiene menos influencias sobre el resto del país. ¿Qué quiere decir eso? Que la vocación también de las sedes va a depender justamente de sus potenciales incidencias en la región donde están ubicadas. En ese orden de ideas, digamos que también, teniendo en cuenta la historia, lo que nosotros llamamos la trayectoria dependiente de las sedes, obviamente la vocación de la sede va a ser determinada por esa posibilidad de influencia geográfica. Dicho de otra manera, si yo tomo la sede de Arauca, si yo tomo la sede de Tumaco y ahora la sede de La Paz, su radio de influencia es mucho más vasto que pueda tener San Andrés y Providencia y Leticia frente al país. No obstante eso, creo que ella juega un papel muy importante en relaciones internacionales igualmente. La sede de Caribe le ha apostado al Gran Caribe y ha hecho un papel fundamental de protagonismo para hacer alianzas y tejer alianzas con pares internacionales de la región, igual lo ha hecho Leticia. Entonces, digamos que esos aspectos son fundamentales a tener en cuenta y obviamente lo que ya se ha mencionado de la capacidad investigativa que se ha desarrollado en esas sedes. La sede de Caribe tiene que ver obviamente con asuntos del agua y el mar, pero también con cultura, como la sede de Leticia tiene que ver con biodiversidad y hay igualmente con cultura. Las sedes de Tumaco y Arauca y La Paz, por ejemplo, juegan un papel fundamental en aspectos de resolución de conflictos por ser quizás las zonas más afectadas por el conflicto interno que hemos tenido durante estos más de 50 años. Entonces, digamos que el desarrollo estaría un poco en función también de las potencialidades para ampliar cobertura en unas zonas y en otras investigaciones. Gracias, profesor. La palabra es para la profesora Edna Bonilla. Las sedes de presencia ya cumplieron su mayoría de edad y en muchos aspectos creo que tenemos que reconocerles esa mayoría, sobre todo en temas de gobierno universitario. Tres características fundamentales de las sedes de presencia. La primera son laboratorios naturales. Cada una de esas sedes tiene una riqueza y una diversidad. Las regiones donde están ubicadas tienen mucho que aportarle al desarrollo de Colombia. La segunda es la pertenencia con la región y lo que la Universidad Nacional está haciendo actualmente en cada una de esas sedes de presencia. Y la tercera que no se nos puede olvidar es que esas sedes son quizás la única oportunidad de muchos jóvenes de acceder a la educación superior. Eso jamás se nos puede olvidar y por eso programas como el PEAMA deben ser fortalecidos. Grandes potencialidades tienen cada una de esas sedes. Voy a tratar de, con el trabajo que hemos hecho, con ellas solamente enumerar algunas. La sede Caribe. Todo el tema costero, todo el tema biológico, todo el tema de laboratorio natural en temas costeros. Su riqueza cultural, el trabajo con los raizales, el trabajo que tiene la Universidad Nacional pendiente en temas del turismo en San Andrés y en Providencia. Segunda sede, en la sede Orinoquía. En Leticia tenemos el pulmón del mundo y también el laboratorio natural por excelencia. El trabajo amazónico, el trabajo de cooperación amazónica, tiene un terreno ideal en la sede. La sede Tumaco, la sede Tumaco tenemos toda la potencialidad de Colombia mirando hacia el Pacífico, ese Asia-Pacífico que nos está obligando a repensar Colombia. El trabajo social con la sede Tumaco, indispensable. Y la sede Orinoquía, el tema agropecuario, el tema minero energético, todos los temas en los que esa sede puede aportarle al desarrollo de Colombia. Gracias, profesora. Seleccionaremos ahora la tercera pregunta de esta ronda de preguntas realizadas por los candidatos. El desmonoramiento de la moral y la ética pública en el país es evidente. ¿Usted podría afirmar que no ha hecho acuerdos con ofrecimientos de cargos o beneficios a cambio de apoyos y voto? Yo, repito, el desmonoramiento de la moral y la ética pública en el país es evidente. ¿Usted podría afirmar que no ha hecho acuerdos con ofrecimientos de cargos o beneficios a cambio de apoyo o votos? Esta ronda se va a responder desde la mitad de la mesa hacia uno de los extremos. Iniciamos entonces con el profesor Carlos Alberto Agudelo Calderón. Bueno, la respuesta es muy rápida y contundente. Pues mi campaña y creo que en general todos estos procesos de designación de rector en la institución son caracterizados por la pobreza y las posibilidades escasas de poder hacer cualquier cosa más allá, la oportunidad de participar en estos debates y las oportunidades que tenemos para poder expresar ideas. Incluso, por lo menos en mi caso particular, no he contado con ni siquiera recursos para poder hacer las cosas como videos, pues lo que usualmente se hace en una campaña, digamos, publicitaria de algún tipo, excepto los que de buena voluntad me han ofrecido algunos estudiantes de la facultad. Entonces, contundentemente no, no tengo ningún buzo con nadie, ni me interesa, ni le juego a ese tipo de cosas. Gracias. Profesor John William Branch. La respuesta a la pregunta es no, no hemos hecho ningún acuerdo de carácter burocrático que afecte como tal el desarrollo institucional. Lo que hemos estado trabajando desde el primer momento de manera colaborativa y participativa en función de poder plantear unas ideas que efectivamente le vengan bien a la institución, a la universidad. Somos una candidatura que está cobijada por profesores, estudiantes egresados y amigos de la Universidad Nacional que están presentes en todo el territorio nacional, como lo es la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Nación presente geopolíticamente en las diferentes regiones del país. Así entonces que no hay ningún acuerdo burocrático. Aquí lo que hemos trabajado por ofrecerles, por entregar una propuesta que busca ser renovadora, una propuesta de cambio para nuestra institución en el corto, mediano y largo plazo. Y por eso nuestra propuesta es un nuevo modelo de gestión que considere la descentralización administrativa al servicio de la academia como el elemento fundamental. Gracias. Profesora Dolly Montoya. Bueno, declaro públicamente que no tengo padrinos ni mentores. que nuestro programa realmente ha sido planteado por un grupo de profesores que no han tenido aspiraciones burocráticas y que nos unifica que nuestra universidad nacional se caracterice porque nuestra comunidad universitaria sea agente de cambio ético con conciencia social. Y eso hace que seamos responsables con el programa y que me parece también un irrespeto con la comunidad que cuando preguntan quién va a ser su vicerector, uno diga que tiene un vicerector cuando realmente y sobre todo en las sedes debe ser, hay que escuchar la comunidad para poder tomar decisiones sobre quiénes comulgan con el programa que hemos ofrecido, o sea, que estamos alimentando en este proceso. Por lo tanto, para nosotros esto sí tiene una connotación muy profunda. Yo he hecho demostración de ética en todo lo que he hecho desde el principio en la universidad y hemos construido de manera clara y transparente, por eso me parece que, bueno, pues no sería coherente si me pongo a repartir cargos, porque además no los tengo. Entonces, quiero dejar muy clara esa posición y mi programa lo basé en mis 35 años de experiencia dedicada a trabajo en la comunidad universitaria, trabajo internacional, trabajo con entidades nacionales, con comunidades, y en eso he sido feliz y estoy en este proceso disfrutando el proceso y construyendo también mi programa con la comunidad y los que me han hecho apoyo. Gracias. Profesor Jorge Hernán Cárdenas. Gracias. Bueno, pues yo tendría también que declarar aquí muy formalmente que nadie me ha pedido decanaturas o direcciones de departamento, no ha hecho parte de las conversaciones que se han llevado, no fluyen en esas coordenadas. Tendría que decir incluso que nuestro trabajo se ha hecho sobre la base de ideas, fundamentalmente discutir ideas, discutir proyectos, y un cargo de estos además tiene que ser nombrado por el superior, de manera que yo creo que los profesores saben cómo se deciden estas cosas, de manera que no ha sido parte, y para mí habla bien de la universidad que no ha sido parte del proceso de trabajo, esas conversaciones. Obviamente que cuando uno va a facultades se insinúan liderazgos, se insinúan personas que tienen ambiciones, eso es normal, eso es humano, digamos, se insinúa, quiere decir que están atentos, prestos, muestran liderazgo, saben cosas, explican cosas, pero digamos, por fortuna nunca se ha ido a un paso más allá, la universidad no está capturada por esa lógica, digamos, clientelar, y al contrario, si yo llegase a la rectoría en el caso que llegase, yo sí tendría que decir que mi firme propósito es trabajar con toda la universidad, con todos los actores, con la administración mantilla que se entrega por su segundo período, con la administración baserman, con las personas que han participado en esas administraciones, no mandaríamos un mensaje, digamos, de grupos, de divisiones, de fracturas institucionales, todo lo contrario, mandaríamos un mensaje de proyecto institucional, nacional, buscando las mejores personas, las que tengan más liderazgo, más vocación, de entregarse también a la tarea de construir una universidad que es exigente, que es dura, que reclama muchos esfuerzos, buscaríamos esas personas, sería un esfuerzo que habría que hacer encontrar esas vocaciones, y por supuesto estoy seguro que aquí en la Universidad Nacional se encuentran esos liderazgos para todos esos frentes. Gracias. Profesor Gustavo Manrique. Pues no he hecho ningún tipo de ofrecimientos, creo que el clientelismo no se debe dar dentro de la academia independiente de las formas de elección y designación, es claro ver ahora cuando se ponen estos temas en tapete nacional, es que si pasáramos a una elección directa posiblemente el clientelismo sí sería una de las formas más habituales de ver este tipo de campañas en la universidad. Esta campaña se ha caracterizado, y digo también la anterior, por ser académica, propositiva, ideas, que me han ofrecido y que he ofrecido, he ofrecido propuestas a la solución de unos problemas reales de la universidad, bienestar estudiantil mejorado para los estudiantes, docentes, egresados, administrativos, que me han ofrecido ideas interesantes y soluciones de problemas también importantes para una reforma académica, una reforma de estructura, unos problemas que se pueden solucionar con la cooperación de todos. Entonces creo que eso es importantísimo. Ir hacia el orden y la organización es clave para evitar este, llamémoslo así, afectación moral y ética dentro de la administración pública. No puedo decir que no existe corrupción hoy porque no podría meter las manos en el fuego por los demás, las meto por mí, 100% formado en el humanismo, en ser respetuoso de las normas, en familia, respetar a los demás y no ofrecer ninguna prebenda, sino participación en todos porque creo en la meritocracia. Sí hay que pensar en que posiblemente la corrupción con un 76% que muestra el indicador internacional puede o puede estar afectando la universidad y en estos procesos se pueden direccionar cosas en lo cual todos debemos estar atentos a frenarlas. Muy amable. Gracias. Profesor Juan Manuel Tejero. Gracias. Yo tengo una experiencia en la parte académico-administrativa, como comentaba desde el comienzo de los 90, cuando inicié con la dirección de programas curriculares de física. Y desde entonces he trabajado en los cargos académico-administrativos de diferentes niveles en todas las gestiones prácticamente. Y quiero dar fe en lo que a mí me concierne, que nunca me han ofrecido a mí absolutamente ninguna dávida por algún apoyo, en ningún momento, ni en las decanaturas, ni a nivel de sede, ni a nivel nacional. Por lo tanto, yo tampoco he ofrecido absolutamente nadie en ninguna dávida para que me apoyen o no. Doy fe de eso, de la universidad, de todo lo que he conocido a lo largo de muchísimos años. Y mal haría uno en actuar de manera diferente a como me han enseñado en esta universidad actual. Gracias. Profesor Fabián Zanabria. Qué buena pregunta, porque ética tiene que ver con etos y acto, y moral tiene que ver con mores y es costumbre. Es importante diferenciar la costumbre del acto. Y debo señalar que si algo estimo, aprecio y valoro de la universidad nacional es que tiene un etos. Y si algo no quisiera es que la casa de estudios más importante de los colombianos se contamine de los hábitos politiqueros que vemos en el escenario nacional. Por ahí veía yo un hashtag, ustedes saben que soy muy asiduo a las redes sociales, y ese hashtag decía, desenmantequillate. Y algunos estudiantes conjugaban el verbo desenmantequillar. Seguramente, como también se ha puesto de moda el verbo desenmermelar. Tal vez porque en el desayuno sirven normalmente la mantequilla con la mermelada y se hace una buena tartina, dirían los franceses. Pienso que todos los candidatos aquí presentes debemos presentarle esa parte de tranquilidad a la comunidad universitaria. Ni a mí, ni yo he ofrecido un cargo, ni he ofrecido que serán beneficiados en mi administración, particularmente los profesores que me apoyan. Debo señalar que ha habido una suspicacia técnica respecto a que haya una garantía de 100% de que la administración central que quede no va a ver quién votó por quién en la consulta. Y esa suspicacia técnica debe quedar completamente saneada, del mismo modo que trabajaremos construyendo sobre lo construido y si llego a detectar algún caso de corrupción, lo denunciaré ante las autoridades. Gracias, profesor. Profesor Jorge Iván Vila. Bien, cuando los colegas, estudiantes y egresados que comenzaron a acompañarme en el proceso, reuníamos para trabajar la campaña, yo puse tres condiciones. Nenún solo compromiso. No hacer propaganda sucia o propaganda insultante. Y tercero, una amplia participación. Porque seamos sinceros, en esta universidad hay blancos y negros. Como decía un dirigente chino, uno se divide en dos. Y tenemos grupos que no se quieren los unos a los otros, infortunadamente. Y si uno trata de ganar a su grupo, a alguno de los miembros del otro grupo, entonces ya comienzan las suspicacias de que uno está entregando cargos. Yo no he hecho compromisos de cargo alguno. Y se lo he dicho a muchas personas, representantes estudiantiles, profesorales, colegas, estudiantes. Es cierto, como bien decía Jorge Hernán, hay personas que aspiran, como todos aspiramos aquí legítimamente a ser lector o lectora. Otros aspirarán a ser lecanos o a ser vicerelectores. Y están en todo su derecho. Pero eso se hará en el momento en que efectivamente, si uno tiene las riendas, determine cuál es el proceso para asignar o designar su equipo de trabajo. Es más, hace unos días estaba reunido con unos colegas de aquí a la C de Bogotá y me dijeron, usted debería anunciar ya su equipo de trabajo. Con eso la gente va a ver con quién va a trabajar. No, no puedo. No he hecho ningún solo compromiso. Lo que sí he hecho son criterios. ¿Cuáles son los criterios? Idoneidad, liderazgo, capacidad de tener ascendencia sobre sus colegas. Y obviamente una proyección de futuro sobre su sede, su facultad, que esté obviamente enmarcada con esa visión compartida que esperamos construir conjuntamente para los próximos 12 años. Y donde ahí sí, esas calidades deben ser tenidas en cuenta para asignar quién sea decano, vicelector o cualquier otro funcionario de la universidad. Gracias. La pregunta insinúa o dice, pregunta explícitamente, si he ofrecido cargos o prebendas a profesores o a estudiantes. La respuesta es no. No se ha ofrecido ningún cargo, ninguna prebenda. El proyecto que nosotros hemos liderado dice explícitamente, la universidad no puede ser el reflejo del país. La universidad es el reflejo de la diversidad del país. Sí hemos tenido preocupaciones con la forma en que se ha dado el debate, el proceso, pero con total tranquilidad le podemos decir a la comunidad universitaria, nos resistimos a que las prácticas no políticas, politiqueras que se dan en el país, se instalen en la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia se ha caracterizado por su transparencia en las actuaciones, porque tiene una capacidad de arbitraje en la sociedad. Y nosotros no podemos poner en duda ni poner en riesgo esa capacidad de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro mayor compromiso es formar estudiantes, no sólo académicamente excelentes, sino ciudadanos éticos, con responsabilidad por el país y por sus regiones. Por eso, mal haríamos nosotros, desde una candidatura a la rectoría de la Universidad Nacional, alojar esas prácticas dentro de nuestra universidad. Hemos hecho un llamado al debate respetuoso, con altura de ideas que no beneficien personas, que beneficien específicamente a la Universidad Nacional de Colombia. Ese es el gran compromiso que nosotros tenemos, con nuestra comunidad y con el país. Gracias. Seleccionamos la última pregunta de esta ronda de preguntas entre candidatos. Gracias. ¿Renunciaría a su candidatura si se conoce que usted ha ofrecido cargos y prebendas a profesores o a estudiantes para que lo apoyen? ¿Hay acuerdo entre los candidatos para cambiar la pregunta? ¿Y luego responderé esta y otra? Respondiendo esta. Sí, estoy dispuesto a renunciar, si se me encuentra que he tenido un compromiso previo con algún miembro de la comunidad. Esma, por favor. La inclusión. Con total tranquilidad y convencimiento puedo decir, sí renunciaría, así esté nombrada rectora por parte del Consejo Superior Universitario, si se me demuestra que he llegado a algunos acuerdos con cargos u ofrecimiento de prebendas en este proceso. Por supuesto que renunciaría, así ganase la consulta y así fuese designado por el Consejo Superior Universitario, si se me demuestra que he tenido algún acuerdo con algún grupo, con la actual administración, con exrectores o exvicerrectores, o con los intereses de grupos, que espero no haya en este proceso de designación rectoral. Por supuesto que renunciaría, si hay alguna posibilidad o algo que influyera a la decisión sobre la designación como rector. Demuéstrese antes o después. Claro que renunciaría, esa es mi posición. Gracias. Sí, desde luego, ¿no? Yo también renunciaría si eso llegase a ocurrir. Es más, si el camino tuviese que ser ese tipo de cosas, yo ni siquiera me presentaría. Sí, efectivamente, yo renunciaría si se llega a demostrar que nuestra campaña, que es independiente y que ha sido construida con todos y todas las personas que están en las diferentes sedes, hay algún tipo de acuerdo en ese sentido. Mirándolo a los ojos, les puedo decir que no hay ningún acuerdo. Es la campaña independiente en este proceso de la rectoría. Claro que renunciaría, por supuesto, porque además nuestro grupo es un grupo académico que está haciendo una propuesta y movilizando unas ideas y llegar es importante, pero lo más importante es el proceso, este proceso de debate es que vamos a ofrecer lo que no tenemos. Bueno, sobre ese punto, debo decir que no hemos hecho ningún acuerdo transaccional de que apoyos por votos en lo absoluto. De manera que diría enfáticamente, renunciaría si se demuestra que he hecho un ofrecimiento, que tengo un candidato a una decanatura, a un departamento, a una vicerrectoría, y más bien le digo a la comunidad universitaria, que habla bien de la Universidad Nacional, en que ese tema, ese tema de ofrecimientos no se da en las conversaciones que usualmente tiene uno en el campo. Como decía, sí hay personas que tienen intereses, sí hay personas que expresan, digamos, interés de seguir prestando servicio a la universidad, que es legítimo, pero intercambio de puestos por votos, por apoyos, no se han dado. No se han dado. Por supuesto que renunciaría, e igualmente si sé de alguien, lo que mi deber es denunciar. Entonces, renunciaría y denunciaría. Me permito preguntarle a los candidatos si consideran una nueva pregunta para una nueva ronda. O si vamos al espacio primero, como se anunció y se acordó, al espacio adicional para réplicas, ampliación, aclaración. Como se acordó y se anunció, se destinará un espacio para una intervención adicional por parte de los candidatos, ya sea para una ampliación, aclaración o réplica. Cuentan con un minuto y medio cada uno, si así lo consideran. Bien, profesor, profesora Edna Bonilla, va a hacer uso del espacio, todos van a hacer uso del espacio, de réplica o… Perfecto. Para eso vamos a empezar de la mitad de la mesa hacia mano derecha. Mitad de la mesa hacia mano derecha, profesor Carlos Alberto Agudelo. Bueno, con todos estos debates yo cada vez más tengo la impresión de que tenemos un problema en las propuestas. Admiro las propuestas de mis colegas, pero tengo que decirles que en todas ellas hay un vacío en términos de cuál es el elemento central que permite resolver todo aquello que quieren resolver y la manera como lo están planteando. Y eso es lo que se refiere al sistema de gobierno. Yo no me imagino cómo vamos a hacer todo lo que nos proponen si no tocamos el sistema de gobierno que tenemos, si no elevamos el nivel de compromiso de la comunidad y logramos que se sientan representados, no divididos, sino más bien fortalecidos todos, digamos, los profesores y estudiantes para el futuro próximo. Entonces, yo he presentado una propuesta que hasta ahora no he logrado discutir a fondo en términos de qué tipo de paso podríamos dar en la renovación del sistema de gobierno, aprendiendo de experiencias múltiples que hay, sobre todo en América Latina, en ese terreno. Creo que ese es un punto que no lo hemos trabajado suficientemente y creo que la solución no está simplemente en propuestas y desarrollo de la gestión académico y administrativa, que siempre es necesaria. De tal manera que invito a mis colegas a que avancemos también en este punto. Gracias. Profesor Juan Manuel Tejero. No, no tengo ni una réplica. Gracias. Profesor Fabián Zanabria. Sí, creo en la movilidad, creo en la cooperación. He dicho que como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, ha llegado el momento para que la Universidad Nacional se reintegre, se reencuentre, como lo dice Edna Bonilla, con la sociedad. Creo que mis colegas tienen tantas competencias como yo para dirigir esta casa de estudios, pero requerimos del concurso de todas y todos. Hago un llamado a una fracción de la representación profesoral y algunos profesores que sienten un abandono y una apatía, y quizá por eso proponen más que un voto en blanco, una opción, una opinión en blanco en esta consulta. Las reglas de juego que existen todos las hemos asumido y lo único que debo decirles es que no olviden esa cinta de Moebius que Guillermo Páramo le recordara a Antanas Mocos. Tiene una torsión. Esa torsión es muy importante porque uno se tiene que torcer a sí mismo para encontrarse con el otro y, por supuesto, para abrazar al otro. Creo que es lo que nos corresponde y ante la polarización del país que se avecina, la Universidad Nacional debe estar adentro y afuera comprometida con la paz. Gracias. Profesor Jorge Bambula. No, yo quisiera simplemente ampliar un puntico respecto a la primera pregunta, sobre todo para mostrar que en la Universidad Nacional sí es factible hacer trabajos colegiados. Cuando estábamos hablando del sistema de calidad, tuvimos una reunión con la directoría académica para evitar redundancias en los sistemas de acreditación de calidad y el sistema de calidad de la gestión. Y creo que eso fue un trabajo muy significativo en cuanto a identificar dónde estaban justamente los cortocircuitos o los cortocircuitos entre los dos procesos y tratar de unificar los procesos. Y la experiencia, la mayor experiencia que me ha dado es la capacidad de poder coordinar cosas, porque obviamente los equipos son numerosos, pero además sobre todo muy comprometidos, creo que fue la experiencia del sesquicentenario. Una sola persona no hubiese podido hacer todo lo que se hizo, pero fue gracias a una coordinación muy cercana con cada uno de los equipos de las sedes y el nivel nacional, e incluso algunas facultades, que pudimos hacer lo que hicimos el año pasado. Pero fue ese, el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, y obviamente poder tener una dirección colegiada que nos permitió llegar a hacer lo que hicimos. Gracias. Profesora Etna, muy bien. La réplica, el espacio que acordamos era para una réplica, una ampliación. Lo primero es sobre la primera pregunta que nos hicieron, no era hacer un resumen de la hoja de vida o de los cargos que ocupamos, hemos ocupado en toda la vida o nuestra historia laboral o académica. Era cómo esos cargos impactaron la gestión administrativa. Y el que casi todos hayamos o hayan huido a la gestión administrativa, lo que muestra es el problema que tenemos en gestión administrativa. Es que creo que estamos agobiados con todos los trámites, con los procedimientos, y la gestión administrativa no ha estado en el centro del debate, pero sobre todo en el centro de la toma de soluciones, de decisiones para que se mejore la gestión. Entonces, creo que un proceso de autocrítica para todos es cómo a veces no contestamos la pregunta si no hacemos referencia a lo que tenemos en el programa. Y como la réplica entonces podía ampliar, solamente recordarles, creo que es momento de transformar la universidad. Nosotros nos hace falta un proceso también de autocrítica, de saber cómo estamos y de saber hacia qué retos son los que queremos realmente nosotros responder. Entonces, yo hago ese llamado a la comunidad, a que tengamos espacios de discusión, espacios de deliberación, en los que realmente respondamos a los retos que la sociedad nos está imponiendo y que nosotros como comunidad universitaria debemos saber hacia dónde direccionar la universidad. Gracias. Profesor John William Branch. ¿Tiene réplica, aclaración? Un momento, por favor, vamos a ajustar el cronómetro. Ya. Profesor John William Branch. Los cargos que finalmente logren acompañar nuestro proceso de rectoría sean por meritocracia, lograr incluir efectivamente dentro de este proyecto de universidad a todos y a todas. Esto no es un proyecto de una persona o de un grupo, es de una universidad, es un proyecto de nación en el que debemos efectivamente reconocer y conocer las capacidades que están distribuidas a lo largo y ancho de las 21 facultades y las 9 sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Y en ese orden de ideas la calidad misional será sostenible en el corto, mediano y largo plazo, que es lo que efectivamente hoy se requiere proteger y salvaguardar en nuestra institución como el máximo patrimonio. De ahí entonces que debemos emprender claramente acciones de procesos transversales que garanticen eso, tener campos saludables y sostenibles, tener realmente procesos académicos administrativos más eficientes, más eficaces y oportunos y seguir sumando a la relación con la sociedad y con el entorno como un gran patrimonio de la universidad y de la sociedad en general. Gracias, señora Dolby Montoya. La innovación no es una adicional a la formación, hay que tenerla dentro de la formación también. La armonización de las funciones misionales, como lo hemos planteado, es desde la formación a través de todos los niveles de formación y tenemos que integrar investigación en el pregrado, generar conocimiento en el pregrado y ser capaces de dialogar con el entorno para poder crecer. Y cómo dialogamos con el entorno de muchas maneras, nosotros insistimos en que la innovación social y la innovación tecnológica son fundamentales, pero tenemos también que fortalecer nuestros sistemas de investigación y extensión, el trabajo que ya hemos iniciado en parques científicos y tecnológicos, el trabajo con el entorno, potenciar la parte internacional si queremos de verdad estar en el entorno internacional y en la globalización. Por eso yo insisto que lo demás, las finanzas, todo tiene que estar alrededor de las misionales. Profesor Jorge Hernán Cárdenas, le pedimos un momento por favor para hacer ajustes en el cronómetro. Listo. A ver, yo creo que llegando ya a este punto de la reunión, yo sí quisiera decir que hay cosas que he hecho de menos. Por ejemplo, se hizo una reforma académica hace casi 10 años, no conocemos la evaluación de esa reforma académica. Se hizo un esfuerzo gigante de traer profesores con doctorado para que al celebrar el 2017, o sea el año pasado, esos profesores hicieron una gran renovación de la universidad, no se ha evaluado el 2017. No tenemos una evaluación del PEAMO que ya ajusta a los 10 años, no hay una buena evaluación de ese programa y ajusta ya a los 10 años. Hablamos mucho de gestión, pero muchas de las personas que hablan más de gestión, pues han tenido cargos recientes en la administración. Uno tendría que forzosamente preguntarse qué contribuciones se han hecho en esos cargos, en tecnologías de información, en el tema de sedes de presencia nacional, en el tema de, en fin, la gestión de infraestructura. Hay muchos frentes en los que hay que hacerse preguntas, porque no podemos construir un imaginario de sueños, sino también tenemos que hablar de las realidades de lo que presenta hoy la gestión. Tenemos que ser inconformes, tenemos una universidad llamada Transformar País, a Construir Nación, a ser centro académico nacional referente del sistema educativo colombiano. Y el legado es enorme, el desafío es gigante. Gracias, profesor. La palabra es para el profesor Pregusao Manrique. Un momento, por favor, para… Ya hemos hecho los ajustes, profesor. Bueno, uno para complementar en el punto de la gestión, cuando mencionaba la presidencia de Harvard, es que la endogamia de muchas instituciones públicas ha tenido un problema. De hecho, en la nación lo llaman los hijos y los delfines políticos, en el cual parte de ese atraso político de nación. Hoy decíamos que estamos eligiendo con papeleta, aún cuando países en su desarrollo ya tienen sistemas electrónicos y validados en el mundo. Si eso pasa hacia afuera y aquí pasa en torno a lo mismo, a seguir dejando delfines y parte de esa endogamia, pues cito a Einstein y dice que si queremos lograr cosas diferentes, no hagamos lo mismo. Entonces, era en el primer punto. En otro, para ver un poco la réplica, es por qué no hablamos de la no gestión. Yo aquí, con la gente que me reúne con los estudiantes, dicen, miren, no hay asignaturas. Y hablamos de una buenísima reforma académica. Cada semestre buscamos y no podemos tener esas asignaturas que queremos porque la oferta es mínima. Siguen profesores teniendo fallas para evaluar el rendimiento académico y perdemos por fallas en una universidad de pensamiento abierto, libertad de catra, libertad de expresión, pero no libertad de asistencia a clases. Una red Wi-Fi que falla. Entonces, cuando encuentro toda esa problemática, pregunto, ¿por qué no me entregan al lado del informe de gestión, el de no gestión? Gracias. Gracias. Continuamos con el segundo punto de este debate, sesión de preguntas del público. Agradecemos al público por entregarnos sus preguntas. Agradecemos al azar cuatro de ellas. Estas serán contestadas por cada uno de los candidatos en el orden determinado al comienzo. Dos minutos también para sus respuestas. Gracias. ¿Ven viable o no privatizadora la propuesta de cobrar un impuesto a los egresados? Iniciamos con la profesora Edna Bonilla. Bueno, lo primero es aclarar que en nuestra propuesta estamos hablando de crear fuentes alternativas y sostenibles financieramente para la universidad. Y en ninguna parte se ha hecho referencia a un impuesto para los egresados. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto y lo hemos discutido? Incluso el viernes pasado tuvimos el encuentro de los nueve candidatos con las asociaciones de egresados. Hay un tecnicismo importante y es no es un impuesto, es una contribución. Y la diferencia radical es que el impuesto, cuando usted cobra impuestos, cuando el Estado cobra impuestos, van a las arcas comunes del Estado. Cuando se está ante una contribución, el recaudo por esa contribución va directamente a un proyecto o a quien es lo que se llama el sujeto activo de la obligación. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que cuando los egresados de las universidades públicas o, por ejemplo, el SERP lo paga, que creo que es una discusión pendiente, declaran renta, aquellos que no declaran renta no tendrían que pagar la contribución. Aquellos que declaren y paguen renta sobre su impuesto de renta, calculen un 5% adicional a ese impuesto de renta y vaya directamente a la universidad de la que egresó, en este caso la Universidad Nacional. Entonces, si usted declara renta, paga la contribución, ese recurso iría directamente al fortalecimiento de los proyectos que decida, en este caso, la Universidad Nacional. Lo hemos discutido con egresados, lo hemos discutido con empresarios y la respuesta en su gran mayoría ha sido, sí aportaría porque tengo que devolverle en algo a la universidad que me formó. Gracias. Este modelo existe en Australia, claramente. Hay una pequeña diferencia. Los egresados o el desempleo universitario en Colombia es del 14%, en Australia del 3%. Segundo, según una gran diferencia, el egresado o los egresados de una universidad y en particular de las universidades públicas, lo sabemos, entran al mercado con un ingreso más o menos de 1.800.000 y, obviamente, uno podría pensar que en unos años lo recupera. Sin embargo, si uno mira las cifras del mercado laboral, 44% de los universitarios están en empleos o bien como empleados, bajo la redundancia, o bien por cuenta propia, pero con empleos bastante poco significativos en relación de ingresos. Solo un 6% realmente está como empleador o como empresario propio y en ese sentido, digamos, que la base fiscal o la base tributaria, como quiera que se llame, o la base contributiva, más bien para seguir los términos de ENA, sería bastante de las naves. De alguna manera, entonces, si bien la idea es interesante y podría tener algunos recursos, creo que no sería tan optimista pensar que habría tanta base fiscal, tantas personas que tengan la capacidad suficiente para transferirle a la universidad un cobro adicional o una contribución adicional a la que ya le hacen al Estado. Por esas razones, porque primero, el empleo es muy precario, segundo, los ingresos no son suficientemente altos, y tercero, el desempleo aquí en Colombia es bastante alto en materia de egresados universitarios. Gracias. Gracias. Profesor Fabián Zanabria. Bueno, a cada cual lo que le corresponde según su naturaleza y forma. Cuando leí el artículo que escribió Edna Bonilla con su esposo Jorge Iván González, dentro de esa colección del sesquicentenario, en donde hace un diagnóstico muy juicioso de las cuentas de la universidad y propone fuentes alternativas de financiación para recursos de inversión, evidentemente. Pues, mire, de la misma manera que uno cuando paga el predial y entonces dice, quiere contribuir voluntariamente para los proyectos de la Alcaldía de Bogotá, uno dice, sí, y paga un poquito más, pero yo a eso no le veo ningún inconveniente. Edna Bonilla ha hecho la aclaración. Jorge Iván Bula señala dificultades en el proceso. Pero es que bienvenidas todas las fuentes alternativas de financiación para recursos de inversión. De la misma manera, bienvenidos los mecenazgos y las donaciones. Nos reunimos con la Asociación de Egresados de la Universidad Nacional que convoca a otras asociaciones y claro que tenemos que aportar. De la misma manera que tenemos que captar recursos de cooperación internacional para proyectos específicos. Pero todo esto son recursos para lo público y recursos para inversión. Uno de los problemas feroces que tenemos en el presupuesto de la universidad es que a veces hay que pedirle la autorización al superior para sacar de recursos de inversión para recursos de funcionamiento y es lo que yo llamo el papá que empeña la casa, el carro y la finca y le dice a la secretaria no me pase al teléfono. Justamente por ello se requiere algo más radical y hemos hablado de la reforma del artículo 86 de la ley 30 o de una nueva ley de educación superior para el país que debe concertarse con el próximo gobierno. Hay que ver las posibilidades, hay que ver quién llega pero hay que ejercer un liderazgo sustancial en esta materia. Gracias. Profesor Juan Manuel Tejero. Sí, gracias. Por un lado, evidentemente bienvenidos todos los aportes voluntarios. Eso está muy bien. Pero ponerle impuestos a nuestros egresados que tuvieron la oportunidad de estudiar en una educación pública para que fuera de todos los demás impuestos tengan que volver a pagar para ingresos otra vez a la universidad. Eso es igual que los préstamos que tanto criticamos en este momento. Acaban de poner el punto 5 de los impuestos al IVA a una parte para las universidades, pues solamente un porcentaje se fue directo a la base y lo demás vía ICETEX a préstamos, bien sean préstamos condonables, bien sean de cualquier figura. Es decir, no fluyó a las universidades. Yo no estoy de acuerdo en poner más impuestos y menos a nuestros egresados para que funcionen las mismas universidades públicas. Yo creo que los mecanismos deben ser otros. De hecho, si hay algún impuesto adicional en un momento dado para la educación superior pública, pues bienvenido, pero no vía solamente a nuestros egresados. Ellos ya pagan suficientes impuestos para que les sacamos más por impuestos para pagar a las universidades públicas. Es responsabilidad de todos y no solamente de nuestros egresados. Profesor Carlos Alberto Rudelo. Bueno, sí es viable aplicar una contribución de ese tipo. Que eso sea privatización, eso sí no es así, porque ese mismo concepto aplicaría todo aquello que llamamos recursos propios. Y la realidad es que si esos recursos propios no existieran, la universidad sería presupuestal y en la realidad la mitad de lo que es hoy. Ese es un esfuerzo que hemos hecho los profesores durante 50 años para tratar de alguna manera de complementar los recursos fiscales que recibimos y poder seguir desarrollando la universidad. Entonces, tenemos por lo menos tres o cuatro grandes aspectos ahí distintos. Uno es los posgrados, todo lo que entra por posgrados. Como sabemos, se cobra la matrícula por posgrados. En los pregrados también se cobra la matrícula, pero la diferencia es que los posgrados se sostienen con los recursos fiscales mientras que los pregrados se sostienen con recursos fiscales y mientras los posgrados se sostienen con las matrículas y con lo que reciben con la figura de autofinanciación. Pero aún así no son privatización. Si no, no existirían. Y revierten totalmente a la universidad. El otro es lo que llamamos venta de servicios. En la venta de servicios al sector público hay una relación entre dos entidades públicas y al sector privado. Lo que hacemos es una transferencia de recursos privados al sector público. Si se invirtiera el asunto, terminaríamos subsidiando al sector privado. Si el Estado nos diera para asesorar y acompañar al sector privado, eso sí sería totalmente irracional. Y terminaríamos subsidiando al sector privado. Y los otros recursos de muy diferentes puentes tienen la misma particularidad. Si el Estado y la política nacional fuera de financiamiento y universalismo y sostenimiento a la universidad pública, no tendríamos que cobrar matrícula ni empregado ni empregado, pero seguiremos cobrándole al sector privado. Gracias. Profesor Jim William Branch. Pensemos en los egresados. Pensemos que los egresados son nuestros principales embajadores de la proyección y las capacidades institucionales con que contamos. Así que iniciar por pensar en hacer un cobro o que esto sea un impuesto de los egresados estaría descartado dentro de nuestra proyección futura institucional desde la rectoría. Hay que empezar por reivindicar el papel del egresado y la relación con la universidad. El estudiante se gradúa, es el nuevo profesional y lo que hace es que cambia de Estado. Pero la universidad ha estado realmente de espaldas, alegresado por muchas décadas. Y tenemos que empezar de una vez por todas en consolidar esa relación porque es a través de ellos que logramos llegar a las alianzas estratégicas de carácter regional, nacional e internacional que nos van a permitir captar nuevos recursos para los programas y proyectos estratégicos que podemos desarrollar en la universidad. Por ejemplo, todo el tema del bienestar universitario y todo el tema de la admisión especial en la universidad podría en el mediano plazo y en el largo plazo estar soportado en una estrategia de esta naturaleza. Una estrategia a través de la cual podamos llegar a esas fuentes de recursos que efectivamente le den sostenibilidad en la medida en que estén esos recursos captados para la institución. Gracias. Profesora Dolly Montoya. Bueno, realmente el caso de los egresados nos debe mover a decir ellos son parte de la comunidad universitaria. Son profesores, estudiantes egresados y los administrativos. Y como parte de la comunidad universitaria debemos integrarlos. En nuestro programa hemos planteado la Fundación UN para percibir recursos externos pero también para fortalecer las asociaciones de egresados. No nos digamos mentiras, pero la actitud de la universidad frente a los egresados también se refleja en la fortaleza o no de las asociaciones de egresados. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por trabajar con los egresados, con sus asociaciones y darles el nivel que se merece. Lo otro que es bien importante es miremos si estamos haciendo algo que compita con los egresados en desigualdad de condiciones, miremoslo bien, revisémoslo y propongámonos a no hacer cosas que compitan con los egresados. Y por otro lado, integrémoslos, integrémoslos porque ellos están afuera, están en el mercado, nos pueden ayudar en la parte de definir muchas cosas internas alrededor de robustecer nuestras funciones misionales. Y además, en proyectos estratégicos de innovación, de trabajo, de transferencia de tecnología y también en la paz y también para discutir la educación, necesitamos el concurso de los egresados que en la mayoría de los proyectos sociales están solo dando la batalla. Entonces, más bien, integrémoslos y trabajemos juntos en la propuesta. Gracias. Gracias. Profesor. ¿Predo? Sí. Bueno, sobre este tema de la contribución especial para los egresados como una forma de financiamiento, yo pienso que es una de las varias propuestas que están en el documento de la profesora Edna. Yo haría esta reflexión. Para mí lo más importante, y tal vez no lo anote ese documento, para mí lo más importante lo han planteado los profesores Carlos José Quimba, y Jairo Orlando Villabona. ¿Por qué lo digo? Porque ellos han puesto el foco en el tema de cómo se han comportado las transferencias de la Ley 30, que van, bien sabemos, con el IPC en el artículo 86. Y la estructura de gastos que va con un ritmo mayor y que tiene que ver también con los incrementos de salario mínimo y que muestran que ahí hay un bache muy grande que se ha generado. Entonces, me parece que el trabajo de los profesores Quimba y Villabona es muy ilustrativo. Esa para mí sería la principal tarea que haría para mirar el financiamiento, es poner sobre la mesa ese tipo de discusiones. Sobre el tema del financiamiento, usando contribuciones especiales, no haría ninguna contribución de esas que no sea previamente acordado con los exalumnos y es pensando a futuro. Es decir, yo no sorprendería a un exalundo diciendo usted debe aquí unas platas, no, en lo absoluto. Excepcionalmente haría un sistema de crédito contingente al ingreso exclusivamente en maestrías, exclusivamente en maestrías. Es decir, el país quiere hacer el experimento que ya se está haciendo en Inglaterra, en Australia, en varios países que ha llevado incrementos de cobertura en la educación superior. Exclusivamente lo haría en estudiantes de maestría, periodos de educación más corta y repagando contingente al ingreso que tengan laboralmente como una forma de multiplicar el acceso a las maestrías en Colombia y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, maestrías, posgrados. De ninguna manera, de ninguna manera lo haría para el pregrado. Me parece que desnaturaliza la noción de bien público de la educación superior. Gracias. Profesor Pregustado Manrique. El análisis se hace en dos aspectos, tanto en los egresados como en la base tributaria. Yo no soy de los que estoy en pro de los gobiernos tributarios, que cada vez que existen necesidades ponemos impuestos. El 4 por mil se hizo para una necesidad específica en términos de inversión y nos lo dejaron permanente. El impuesto de guerra o paz se hizo también para una necesidad. Hoy en tiempos de paz continúa. Y muchos de los impuestos que han dejado en gobierno nos llegan a nosotros y se vuelven primero voluntarios, luego se vuelven posibles y luego nos lo aplican a toda la base tributaria. Entonces, yo creo que la forma no es ir a buscar como impuesto o como tributo, sino lo que hay que entender es que los egresados sí pueden hacer donaciones voluntarias y muy bienvenidas aprovechando la solidaridad y el altruismo de muchos de ellos. Y es importante a qué base va presupuestal dentro de la universidad. Y efectivamente debe apuntar a proyectos de inversión bien planeados, porque en cierto modo estoy en contravía de que necesitamos más dinero y más financiación porque nos disminuimos. Entonces, creamos un impuesto donde tenemos los egresados contribuyendo y entonces cada vez que los egresados contribuyan más, al parecer las estadísticas muestran que la base del Estado es menor. Y entonces estaríamos diciendo que cada vez hay que pedir que tenemos más de nuestra propia fuente y de la fuente nacional es menos. Pues es que debemos valorar nuestro propio esfuerzo. Entonces hay que buscar un sistema por cada donación, por cada peso donado de nuestros egresados, que el gobierno retorne dos pesos y así estaríamos dando un equilibrio en la inversión. Y ya los posgraduados con pagar una matrícula muy equivalente a la de afuera están dando una contribución grande a la universidad. Gracias. Formularemos la segunda pregunta de esta sesión de preguntas del público. Escucharemos las respuestas en el orden contrario a la primera pregunta. ¿Cuál es el futuro de la universidad de aquí a 10 años? ¿Cuál es su visión para la UN? Repito. ¿Cuál es el futuro de la universidad de aquí a 10 años? ¿Cuál es su visión para la UN? Profesor Fred Gustavo Manrique. Lo decía en algún momento que la visión de ser los mejores de Colombia se quedó corta. De acuerdo a los rankings nacionales e internacionales, seremos los primeros y cuando nos ubican de segundo es porque a alguien se le ocurre dividir las sedes como universidad. Entonces dice Universidad Nacional, sede de Bogotá, sede de Medellín y nos ponen a competir entre nosotros mismos. En la unidad, en 10 años nos vemos como una universidad del entorno nacional que ofrece todos los programas a mayor cantidad de colombianos con facilidad de acceso, programas de bienestar acorde con la equidad. Y en el contexto internacional, en los indicadores tenemos que ubicarnos en las 100 primeras universidades del mundo. En investigación, docencia, extensión y algo importantísimo, que lo que se diga y se sabe en la universidad se sepa para el contexto de la nación, la región y el mundo en el cambio. Esa es la forma de ver la visión actual a 10 años de la universidad. Un punto clave está en financiación, que el gasto estará priorizado en las fines misionales de la universidad y no sólo en la burocracia administrativa que se ha mantenido desde 1992, cuando creemos que hemos crecido de una forma en términos de inversión, pero también hemos crecido gastando los mismos recursos. Entonces debemos priorizar esos recursos gastados o invertidos en mayor inversión social y recuperación para el país. Gracias. Bueno, esta pregunta es interesante porque son muchas las cosas que hay que hacer. Y creo que el tiempo de 10 años es un tiempo importante, pero también es un tiempo que habría que empezar a trabajar ya para lograr este tipo de cosas. Yo quisiera que la Universidad Nacional siguiera creciendo en su senda de crecimiento. Estamos en un país en posconflicto, tenemos que crecer. Hace muchos años no crecemos, tenemos que seguir creciendo. Creciendo, por ejemplo, es que dejamos mucho joven sin el acceso a la universidad porque las tasas de admisión son muy selectivas. Entonces, salvaguardando la calidad pero dando más acceso, buscando que ser más transformadores. Por supuesto, fortalecer el proyecto de maestrías, posgrados, doctorados. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día lo hemos creado pero le falta afinamiento, le falta trabajarlo muy a fondo para que verdaderamente sea un apéndice del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Unos pregrados de mucha mayor calidad, eso es fácil decirlo, pero yo sí soy crítico, inconforme de unos pregrados que los hemos ido delegando a profesores ocasionales. Tenemos que ir buscando que tenemos los mejores profesores impactando a los jóvenes cuando llegan a la universidad. No tengo nada en contra de las profesiones ocasionales, pero sí yo me pregunto, si hemos sido rigurosos en el ingreso de profesores, en el ingreso a la planta, ¿por qué esos profesores no están contribuyendo a la transformación de estos jóvenes? Tenemos que salvaguardar que se da esa gran transformación en el pregrado. Por supuesto, un liderazgo nacional como centro académico, centro cultural y un centro de referencia para la educación del país en todo nivel. Una extensión ambiciosa, solidaria, con proyectos superestratégicos que le ilustran al país cantidad de posibilidades. Una gestión a partir del bien público, del conocimiento, transformando realidades con el conocimiento que tiene la universidad, estando más presente con sus investigaciones. Un liderazgo generalizado y el Hospital Universitario Nacional en pleno funcionamiento. Gracias, profesor. Bueno, yo creo que nosotros tenemos grandes retos. Siempre crecemos, como es la dicotomía, entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer por falta de recursos. En diez años tenemos que haber terminado esa dicotomía y tener una universidad sostenible para poder sostenible y sustentable, para poder trabajar realmente en lo que queremos. En el liderazgo nacional. Hace mucho tiempo no accedemos a ministerios. No accedemos, tenemos muchos egresados en cargos medios, pero no accedemos a cargos de dirección del Estado. Hacer referentes de política pública y de interlocutores válidos del Estado. Hacer los líderes del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación, para poder trabajar con todos los actores y de verdad mejorar el bienestar social y el beneficio económico de nuestras poblaciones. Unas funciones misionales armonizadas en todos los niveles de formación. Una planeación estratégica soñada por todos a futuro y un sistema nacional de planeación que nos permita hacer seguimiento de lo que estamos haciendo y mejoramiento continuo y, por supuesto, evaluación continua. La universidad tiene que ser más horizontal, no puede ser tan vertical. Tenemos que discutir la gobernanza en la universidad y nosotros estamos ofreciendo construir desde abajo para poder de verdad hacer que esta universidad sea de todos. Nuestra visión de universidad no se queda en 10 años. Nosotros hemos pensado en un proyecto que efectivamente, como está consignado en la propuesta y en el material de comunicación que hemos preparado, es un proyecto de mediano y largo plazo. Es un proyecto que debe estar visionando una institución a 20 años, pero donde en 10 años debemos estar recogiendo ya los frutos y el resultado de lo que comencemos a implementar desde hoy. Una universidad donde la calidad misional sea sostenible y sea sostenible para garantizar que el liderazgo y el compromiso social que ha tenido nuestra institución para con la sociedad colombiana y con el Estado permanezca ahí al servicio de todos los colombianos. O sea, una universidad en la que efectivamente ya contemos con un pleno desarrollo de ese eslogan nuestro, unidos en la diversidad, unidos en la diferencia, pero una única institución, sirviendo permanentemente a los retos y desafíos que nos impone la sociedad en el día a día. Y para eso ese liderazgo se tiene que revertir a la sociedad. Debemos contar con procesos misionales ya automatizados. Debemos contar con una normativa jurídica unificada. Debemos contar con todos los temas de calidad ajustados a los procesos misionales. Y debemos contar con unos campos saludables y sostenibles que den garantía plena del desarrollo diario de nuestra institución, tanto en los fines misionales como en los fines de apoyo, para lograr efectivamente convivencia, integración e inclusión de todos y cada uno de los miembros de nuestra institución en cada una de las sedes donde hacemos presencia, en cada una de las regiones donde hacemos presencia. Y todo esto en una envolvente única, que es el liderazgo del sistema universitario estatal. Bien, digamos, la visión para construir una visión se requiere una mirada de largo plazo, en este caso no menos de 10 a 15 años. Y el periodo de la rectoría es de tres años, de tal manera que el plan de desarrollo en la rectoría debe tener un enfoque estratégico de largo plazo, pero también debe permitir realizar y sentar las bases para poder resolver problemas actuales y también avanzar en una perspectiva de largo plazo. En ese sentido, lo que creo que podríamos, como base de la visión a construir, es que en dos años deberíamos tener resuelto el problema del nuevo sistema de gobierno, un acuerdo de la comunidad en lo principal que, digamos, renueve el compromiso y unifique a la comunidad y permita entonces tomar decisiones de mayor calado. Como igualmente también podemos en dos años dar pasos muy importantes en retomar el liderazgo de la universidad frente a la sociedad y al Estado. En términos de financiación, lo que se podría lograr en tres años es generar una movilización, digamos, social y cultural de las universidades públicas y un proceso inicial para generar un nuevo marco legal. En términos académicos es posible echar a andar un proceso de reforma académica, por lo menos dejarlo andando en términos de investigación, formación y talento humano. Y con respecto a la organización y la estructura de la universidad, es posible en dos a tres años por lo menos dejar las bases jurídicas y legales definidas con el fin de implementarlo de ahí en adelante. Sí, gracias. A ver, una visión a diez años, que es la pregunta concreta. Evidentemente, ya el Consejo Superior aprobó, hay que hacer una proyección a largo plazo. Eso es importantísimo para la universidad, que en la medida que pasan, transcurren la rectoría de tres años, los planes de desarrollo tienen que estar enfocados en alguna dirección. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿cómo veo la universidad en diez años en algunos de los aspectos que considero bien importantes? Un primer punto en cuanto a lo que tiene que ver con lo académico es, la universidad debe contar hoy en día con una infraestructura moderna, completa de todos nuestros espacios académicos, lo cual incluye, evidentemente, el hospital universitario como uno de los espacios académicos fundamentales. Ese es un punto estratégico. En el contexto internacional debemos seguir transitando en la dirección de fortalecer un segundo idioma y tener y contar con dobles titulaciones en todos nuestros programas. Esto es estratégico para formar a nuestros estudiantes como ciudadanos del mundo. Este es un aspecto fundamental. Debemos que recuperar todos nuestros campos como espacios de vida de todos nosotros, de toda la comunidad, aquí en la universidad, en este campus, pasamos y transcurre toda nuestra vida de administrativos, estudiantes y profesores. Tienen que ser los mejores espacios, como por ser espacios públicos deben ser los mejores. Y la universidad debe ser definitivamente digital en pleno. Esto implica una transformación, evidentemente, desde lo académico y evidentemente desde lo administrativo. La universidad en todos sus campos debe ser una sola académicamente y tener una administración plenamente descentralizada y muy ágil. Y para esto, la estructura digital de la universidad es fundamental. En días pasados veíamos esa extraordinaria película que hizo de miles de aportes, sobre todo de estudiantes, Rubén Mendoza. Y me sentía muy conmovido porque hay como un elemento común, además de todo lo que celebramos y festejamos en el sesquicentenario, y es que la Universidad Nacional es una inquebrantable belleza ante la máxima dificultad. Y con todo eso ha habido un compromiso de inclusión aterrador. Uno ve las familias, los hijos de los hijos, hasta el perro y el gato, hasta las pequeñas especies, todas las sedes en un momento dado. Y obviamente ese balance nos impulsa a cumplir esa norma del Consejo Superior de planear 12 años. Pero esos 12 años no pueden ser solamente los relatos de los amigos de una administración, sino de todos y todas. De todas las áreas, de todos los estamentos. Y evidentemente podemos decir, a 12 años, pensando en ese mandato del Consejo Superior, hemos pasado de una universidad de profesiones a una universidad investigativa, a una universidad que investiga, a una universidad innovadora y emprendedora. Eso no riñe con que tengamos rentas a futuro, por supuesto, todo el entorno digital y la conectividad necesarísima, una universidad ecológica, una universidad abierta, por donde pasa el mundo, y ella pasa por el mundo. Y una universidad ya no de empleados, sino de emprendedores, ministros y líderes. La obligatoriedad que nos dio el Consejo Superior de construir un plan estratégico es para nosotros una página en blanco de repensar la universidad. De poder cuestionarnos si lo que pensamos, de manera como pensamos, es la mejor manera de pensarnos, además. Y en ese orden de ideas, creemos que justamente esa mirada de 10 años debe ser construida colectivamente, pero sobre todo es la oportunidad para revitalizar las comunidades académicas y volver a ser el buque insignia, no solamente el sistema universitario estatal, el buque insignia el sistema universitario colombiano. Y ser la entidad referente para el proceso de construcción de paz, por un lado, y para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible por el otro como entidad consultora del Estado o que apoya o facilita esos procesos del Estado. Pero hay un elemento fundamental. Hace dos décadas le hicimos la apuesta a hacer universidad de investigación o intensiva de investigación, porque era el norte que teníamos que seguir. Y hoy somos la primera universidad de investigación del país. Hoy los expertos hablan ya no de la sociedad del conocimiento, sino de la sociedad de la creatividad. Tenemos que ser entonces la universidad que permita liderar la creatividad en el sector educativo superior colombiano, justamente incorporando los elementos de la cuarta revolución industrial, que es un desafío que hoy tenemos frente a nosotros y al cual no podemos ser menores frente al país y frente al mundo. En ese sentido, creo que yo vería en 10 años o en 12 o en 15 la universidad liderando la discusión en el país de hacia dónde debemos transformar las condiciones, las relaciones sociales, las condiciones tecnológicas y el aparato productivo nacional. Gracias. ¿Cómo me imagino la universidad en 10 años? Depende de hoy. Depende de las decisiones que nosotros como comunidad universitaria tomemos hoy, que estamos en este proceso de repensar la universidad, no a través de la elección de un rector o rectora únicamente, sino a través de una discusión en la comunidad de cómo nos imaginamos esta universidad y cómo es que empezamos a hacer tareas ya y a tomar decisiones. En la discusión que hemos propuesto a la comunidad, hemos dicho tres grandes retos. El primero es una universidad que retome su liderazgo. O sea, nosotros hemos perdido liderazgo académico, científico, artístico y cultural. y el retomar ese liderazgo inicia desde la formación que nosotros brindemos a nuestros estudiantes, desde las discusiones que tomemos y las decisiones que tomemos de cara al país. Entonces, una universidad líder en ciencia, tecnología e innovación, una universidad que es líder en transferencia tecnológica, en creación de empresas spin-off que beneficien a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, al conocimiento en general. Una universidad que lidere el SUE. Hemos perdido liderazgo en el sistema universitario estatal. Es obligatorio retomar ese liderazgo para dar unas discusiones de educación superior. Segundo, una universidad sostenible financieramente. Me imagino una universidad que tiene resuelto su problema financiero porque le ha demostrado a este país y a esta sociedad la importancia que tiene y cómo se debe reflejar esa importancia en el presupuesto. Y tercero, agrego ahí, con gestión innovadora, ética y transparente. Tercero, una universidad incluyente y saludable. Una universidad que atiende a los más vulnerables, que atiende a los más capaces, pero que respeta al otro y a la mujer. Gracias, profesora. Gracias. Escogeremos la tercera pregunta del público. ¿Cuáles son las ventajas de que un rector no vinculado laboralmente hoy a la universidad asuma la rectoría? ¿Cuáles son las ventajas de que un rector no vinculado laboralmente hoy a la universidad asuma la rectoría? Escucharemos las respuestas de acuerdo a los números pares que se hicieron en el sorteo. Inicia el profesor Jorge Ibámbula. Comienzo por indicar que no es nada personal. A ver, yo creo que esa es una institución muy compleja. Lo hablábamos alguna vez con mi colega el gerente cada vez que uno asume un cargo de universidad entiende mucho mejor la complejidad pero además es una comunidad muy dinámica deliberativa y obviamente cada tiempo se renueva en sus formas de ver el mundo en sus formas de concebir incluso la vida comunitaria. Entonces creo que yo haría la pregunta contraria. La ventaja de estar nombrando una persona vinculada a la universidad es justamente entender esa complejidad. Es entender las tensiones que tenemos en la comunidad universitaria. Es que no somos tampoco angelitos todos aquí porque tenemos dificultades o más bien complejidades en cómo percibimos el mundo en cómo percibimos la sociedad en cómo percibimos la institución en cómo percibimos nuestras disciplinas. Y creo que esa complejidad que es la riqueza además de la universidad nacional hay que saberla también de alguna manera sortear con un liderazgo que entienda la idiosincrasia de la universidad. Si bien es cierto que a veces una mirada fresca nos puede ayudar a entendernos mejor también es cierto que tiene la complejidad de no percibir los matices que esta universidad tiene en el día a día y en los procesos más del mediano y largo plazo que nos tienen que ayudar a construir un proyecto en común de la universidad. Por eso me parece que claro ventajas hay como en todos hay ventajas y desventajas pero creo que la dificultad mayor estaría en justamente poder capturar esa complejidad y capturar además los procesos de toma de decisión y los procesos deliberativos en la universidad. Gracias. Profesor Juan Manuel Tejero. Gracias. la pregunta tiene un punto de partida es complejo porque ya asume que es ventajoso per se nos preguntan cuáles son las ventajas yo creo que en ese sentido pues la pregunta no se puede responder de esa manera ya asumiendo cuál debe ser la respuesta. La universidad y el rector de la universidad nacional pues muchos han estado en sus espacios académicos ha habido históricamente alguien que llega allí pero todos han estado en el espacio académico de alguna manera. Las universidades son espacios con su autonomía académica que se gobiernan con unas dinámicas muy especiales esto no es una empresa donde un gerente llega y dice lo que hay que hacer esto es una comunidad académica muy compleja todos somos colegas y los que han asumido este cargo hayan sido profesores después de que salen de la rectoría regresan y vuelven a ser profesores lo mismo los cuerpos colegiados igual conformados por profesores o inclusive las decadaturas también la han conformado de vez en cuando personas externas pero hacen parte de la comunidad académica yo creo que no puede uno responderle en términos de que cuáles son las ventajas o las desventajas yo creo que el que asuma la rectoría de la universidad asume un cuerpo colegiado extraordinario muy rico con toda una historia detrás basada precisamente en su comunidad académica comunidad académica que en el caso del cuerpo profesoral dura ya decenas de años aquí como profesores igualmente el cuerpo administrativo los estudiantes son posiblemente más temporales pero de todas maneras en su versión de egresados también participan de la universidad yo no responderé por ventajas o desventajas de ninguna manera profesor John William Branch debemos empezar por conocer y reconocer en la Universidad Nacional de Colombia una institución diversa y en ese orden de ideas como lo hemos insistido y seguiremos insistiendo a lo largo de este proceso y durante nuestra rectoría la diversidad es el mayor valor con que cuenta nuestra institución el mayor capital así que a la pregunta ¿qué ventajas tiene quien viene de afuera a dirigir la universidad en este caso Jorge Hernán o qué desventajas tiene quienes estamos adentro el resto los otros ocho yo diría como lo complejo de la Cinta de Movios diría aquí lo importante es reconocernos como diversos pero construir en esa diferencia y lo más importante es que efectivamente se desarrolle un proyecto que recoja eso que efectivamente responda a esa complejidad que es la diversidad y que le entregue unos resultados que le permitan a la universidad avanzar y evolucionar en esa universidad moderna y de talla mundial que siempre soñamos en esa universidad que efectivamente tiene que responder a los retos y desafíos que hoy le impone la sociedad en lo regional en lo nacional y en lo internacional formar profesionales con las más altas calidades académicas científicas tecnológicas y humanísticas formación que hoy demanda la sociedad permanentemente pasar de ese tecnicismo a una formación más integral para que efectivamente la sociedad pueda encontrar en la universidad y en los profesionales que forma una respuesta a esos retos y desafíos así que no hay ninguna ventaja el venir de afuera o el estar adentro lo más importante de donde sea es que se reconozca en la universidad nacional una institución única en medio de su diversidad gracias gracias profesor jorge hernán cárdenas bueno esa pregunta digamos es bien interesante y es bien de fondo uno podría decir que yo tengo gratitud con la universidad nacional en el sentido y se lo decía a algunas personas el año pasado con el hecho de que en procesos anteriores me dejaron avanzar recuerden que el sistema de selección de rector o designación de rector tiene una precalificación inicial con unos requisitos después se inicia un proceso de consulta que ausculta el parecer el sentir de la comunidad y que de alguna manera reduce un poco el número de aspirantes y finalmente hay una designación por su órgano máximo o su órgano rector si una persona externa logra surtir esos diferentes filtros yo creo que le hace bien a la universidad nacional considerarlo porque si es la universidad nacional que representa la nación pues debe ser abierta si consideramos una universidad cerrada tendríamos una visión limitada acotada de la universidad de pronto endogámica de pronto digamos se quedaría cruzándose los caminos internos de manera que tomar el riesgo de abrirse a alguien que en el caso mío estaba vinculado a las universidades en el país he prestado servicio en el sistema de educación del país educación superior del país tomar el riesgo calculado me parece que hace honor al nombre de la universidad nacional de colombia lo demás sería limitar el nombre de la universidad yo por eso digo cuando el año pasado me preguntaban que opina yo digo con gratitud que la universidad nacional me hubiera dejado discurrir hasta el último momento donde ya en el consejo superior de pronto por voluntad del gobierno no se pudo en ese momento y no lo quisieron así pero yo digo tengo gratitud con la universidad nacional que me ha dejado surtir el proceso muchas gracias gracias profesora Edna Bonilla la pregunta tiene cierto sesgo porque dice cuál es la ventaja de que una persona externa asuma la rectoría y comparto que el análisis debe ser más complejo porque se requiere ver las capacidades el conocimiento y la trayectoria de las personas no nos importa si la persona es de afuera como en este caso Jorge Hernán y que hoy seamos profesores de la universidad sino lo importante es el conocimiento que se tiene de la universidad la vigencia la actualidad que se tiene de la universidad el cómo solucionamos las problemáticas que nosotros tenemos a mí me parece que Jorge Hernán digamos tiene todas las capacidades un poco le hago el llamado es qué ha pasado con tu trayectoria cuando a veces se ha sentido vulnerado lastimado la universidad nacional o la ciencia tecnología de innovación del país qué has hecho tú por la universidad creo que eso es importante que lo discutamos creo que es importante que digamos no es porque Jorge Hernán sea externo yo valoro y le he dicho bienvenido al debate pero si hago el llamado es qué hemos hecho nosotros por la universidad en ese sentido la invitación no es que sea mejor o peor alguien que esté afuera o adentro yo conozco la universidad desde que fui estudiante hace 30 años en la universidad y tengo un conocimiento y una visión de universidad pero también he tenido la fortuna de estar en cargos afuera de la universidad nunca he dejado de dictar clase nunca he dejado de estar con mis estudiantes entonces lo que creo es que miremos la trayectoria de esas nueve personas que estamos disputando hoy la rectoría y qué es lo mejor como proyecto colegiado consensuado para la universidad nacional independientemente que sean internos o externos yo invito a que revisemos la trayectoria de cada uno de los nueve participantes en el proceso gracias profesor Fabián Zanabria bueno celebro que John William me apoye con la cinta de Moebius porque realmente como es adentro es afuera y como es afuera es adentro cuando uno la recorre se da cuenta de la ilusión que tiene esa estructura matemática la vez pasada estuve en la misma convocatoria para mí no es una contienda con Jorge Hernán Cárdenas y creo que desde entonces no nos hemos perdido de vista y nos seguimos de una manera amistosa y afectiva y él tiene la generosidad de espíritu así como le agradece a la universidad que le permita seguir este proceso de reconocer a los otros y yo invito también a los colegas a que nos reconozcamos si tiene sus ventajas también puede tener sus desventajas pero como todo yo a eso no le veo ningún problema lo que me molestaría y lo digo a título personal es que sintiésemos como comunidad que se trata de un rector impuesto porque nosotros no fuimos capaces de elegir a uno que es lo mismo que le digo con todo cariño al movimiento que propende por la opinión en blanco que no sea esa opinión en blanco porque no fueron capaces de tener un candidato como siempre lo tenían claro lo sé lo reconozco porque en las últimas designaciones ese no fue designado me parece que tenemos que tener una absoluta honestidad en este proceso y claro que es muy importante que nos vean de afuera yo también he tenido cargos afuera y es lo mejor del mundo es más protesto porque cada vez que salgo en una comisión a don Oren me toca dejar Unisalud e irme a otra EPS no sé por qué bendita resolución rectoral o no sé de quién eso también quiero incidirlo en Unisalud porque yo le debo la vida a Unisalud y le debo la vida y lo que soy a esta universidad pero tenemos que estar adentro y afuera profesor Carlos Alberto Abudel bien en las categorías que utiliza la pregunta lo único que estaría digamos que no es tiene vinculación laboral con la universidad sería el profesor Cárdenas pero pues no lo vemos como ajeno a la universidad ni nada de esas cosas y mucho menos como un emisario de intereses maléficos externos que quieran imponernos pues acá dentro de la universidad pues si adentro y afuera es lo mismo pues bueno en este caso aplicaría aunque a veces hay buenas diferencias entre adentro y afuera pero digamos aquí como puro ejercicio mental como puro ejercicio mental diríamos que si aceptásemos examinar esa la pregunta como tal diríamos bueno cuando es ventajoso que alguien externo de una institución sea designado como director de esa institución gerente jefe lo que sea pues cuando uno supondría en la teoría política eso está bastante claro por ejemplo cuando las condiciones y las tensiones internas no logran llegar a puntos de acuerdo ni logran digamos consensuar salidas decisiones etcétera y sacar adelante la respectiva institución valdría la pena pensar en alguien de afuera que ponga orden por lo menos o que por lo menos no representando a ninguno represente a todos algo así pero ese no es el caso de la universidad nacional aquí no estamos en una crisis de ese tipo aunque si debo reconocerlo que hay algunos profesores que quieren crear explícitamente una crisis así lo han dicho por escrito además y se ven negociando además con el consejo superior producto de esa crisis el presente y el futuro de la universidad nacional como esa no es la situación pues yo creo que la pregunta si queremos discutirla a fondo hay que hacerla de otra manera digamos cuáles son las cavidades que debe tener el rector de la universidad para afrontar los retos que tenemos planteados profesora Dolly Montoya bueno pues es una pregunta difícil además porque pues está referida una persona de este grupo la verdad yo no lo veo tanto como un asunto personal yo lo vería desde el punto de vista de la cultura institucional nosotros somos diferentes a una universidad como la LG que tiene una cultura institucional respetable a la cultura institucional de las universidades privadas que tienen otro tipo de cultura y que es respetable también y nuestra cultura institucional en la construcción de un proyecto de nación creo que merece un rector con experiencia al interior de la universidad que haya construido en esta comunidad que haya demostrado que puede hacer cambios y transformar por eso a mí me parece que esto es importante el reconocimiento de las calidades académicas al interior de la universidad cuando uno mira las convocatorias externas los andes está escogiendo rector la universidad otras universidades están escogiendo rector públicas y privadas yo me pregunto si recibirían a alguien de la universidad nacional como rector entonces eso no es para establecer un debate sobre eso porque a mí la única preocupación que yo tengo es si la persona que llega es capaz de imbuirse en nuestra cultura institucional y si es capaz de hacerlo bienvenido sea pero esto requiere haber transitado también los caminos de la universidad profesor pregustado mágico veo con preocupación que no sé esa sensatez de las personas uno habla de inclusión pero excluimos depende hablemos de que todos trabajemos por la nación pero bajo mis condiciones hablamos de equidad pero mi equidad y entonces terminamos pensando qué pasa si en algún momento los que pensaron las normas de la universidad dejaron un camino abierto para que las personas participen y puedan llegar no es una mera ilusión no fui el que hice la norma y yo soy un respetuoso de las normas y también del derecho consuetudinario consuetudinariamente aquí se ha dado que para ser decano vicerrector y rector debe ser docente y entonces para qué los metemos en los cargos administrativos o por qué no lo ponemos de requisito pero he visto que existen otras formas de nominación más no es el mérito mismo entonces lo que tenemos es que ser coherentes si la norma lo dice y somos incluyentes pues así como decimos y nos proponemos que la ley 30 hay que modificar el 86 y 87 modifiquemos el estatuto y que nadie que no tenga título en la universidad que no participe de cierta secta de cierto grupo no pueda participar así como lo decía Fabiana hace rato por ninguno participar en un grupo hoy decimos que votemos en blanco porque ninguno hacemos parte de ese grupo no señor la universidad debe ser incluyente debe vincular a toda su comunidad un día de estos quiero ver un estudiante de posgrado postulándose a ser rector de esta universidad y dejemos las normas abiertas porque esto es nacional y es de la nación y es de todos y por el hecho de trabajar aquí más que ser parte de ello y querer gobernarla debemos darle gracias a la universidad porque nos hizo parte de su casa y de hecho nos paga además por hacer parte de su casa entonces todos invitados a participar y a construir esta universidad seleccionaremos la cuarta pregunta vamos a empezar con números impares parece que las propuestas de inclusión siempre excluyen a los trabajadores por ODS y a profesores ocasionales tiene alguna propuesta concreta frente a ellos y sus derechos en la universidad repito parece que las propuestas de inclusión siempre excluyen a los trabajadores por ODS y a profesores ocasionales tiene alguna propuesta concreta frente a ellos y sus derechos en la universidad vamos a iniciar con números impares profesora Edna Bonilla cuando nosotros decidimos hacer un programa para presentar a la rectoría de la universidad estuvimos trabajando un equipo grande de profesores de estudiantes de egresados pero tuvimos en cuenta no solo a los administrativos que tienen su relación laboral formal sino que también trabajaron con nosotros varios de los contratistas que han venido construyendo universidad al igual que pensionados y otros amigos de la universidad nosotros hemos dicho que tenemos que mejorar todo el tema de gestión administrativa en la universidad eso no lo podemos hacer sin el concurso de las personas que trabajan por las llamadas ODS hemos insistido en revisar una relación que existe docente administrativo no hay relación ideal no es el 1-1 o menos del 1-1 pero si hemos dicho tenemos que revisar que se está haciendo en la universidad en términos administrativos para mejorar la gestión eso no puede seguir ocurriendo una cantidad de órdenes de prestación de servicio sin que nosotros tengamos una correspondencia en facilitar los procesos si las órdenes son para entorpecer procesos pues nos toca revisarlas pero si las órdenes de prestación de servicio que además no solo trabajan en temas administrativos sino en temas de investigación y extensión pues son parte de la comunidad y con los profesores ocasionales nosotros si hemos hecho digamos un análisis muy juicioso de cómo está la relación de profesores de planta cómo está la relación de profesores ocasionales en algunas universidades del mundo norteamericanas públicas es muy importante llegar a la proporción de un profesor de planta un funcionario administrativo de planta debemos decirnos una verdad y es que como ahora la rectoría compite por proyectos pues llama gente de las facultades o a los suyos y obviamente hay que contratar un montón de gente como asesores o como órdenes de prestación de servicios para cumplir con esos proyectos esto genera exclusión e inequidad también con respecto a la comunidad universitaria de planta habría que ver procesos de regularización porque conozco desde que fui decano en la facultad de ciencias humanas de personas que le han entregado su vida a esta casa de estudios con ODS y de la misma manera visitamos en Palmira una cantidad de profesoras y profesores que llevan 10 años siendo profesores ocasionales que se ganan realmente muy poco y hacen muchísimo y me he enterado de mezquindades tales como quitarles las horas de asesoría a estudiantes porque no da más o porque el funcionario de turno yo pienso que tenemos que pensar también en los concursos universitarios que sea una ventaja de aquellos profesores ocasionales que han sido bien evaluados poder ingresar a la carrera docente pero ahí la inclusión tiene que laborar en ese sentido y también hay que decirlo si tenemos que contratar muchas ODS o algunas que haya prioridad para nuestros egresados y nuestros estudiantes ahí toca tomar decisiones y ese ejercicio es inclusivo no podemos ser la madre Teresa de Calcuta pero también tenemos que incluir a los nuestros y reconocer a quienes han servido a la universidad profesor Carlos Alberto Agudelo bueno en realidad desde el derecho positivo en las instituciones no se consideran miembros permanentes aquellos que son contratados de manera temporal ya sean profesores ocasionales o sean administrativos porque en nuestro caso hay bastantes administrativos que tienen ODS y son temporales y llevan años trabajando en ese tipo de cargos esa es una discusión de orden jurídico que valdría la pena hacer pero está el otro gran problema que los administrativos que son de planta en sus dos regímenes laborales tampoco son tenidos en cuenta por ejemplo para las consultas ni tienen representación alguna en consejos de facultad en consejos de sede en consejo académico y tampoco en el consejo superior la revisión que hemos podido adelantar de ese tema con respecto a las estructuras de gobierno y sistemas de gobierno nos muestran que una buena parte de las universidades que tienen un sistema de gobierno enriquecido en donde hay universidades públicas que las privadas es otro que tienen una especie de entidad superior que toman las decisiones finales en muchos campos se acompaña siempre de no solo consejos académicos con representación de estudiantes y profesores sino otras instancias donde son representadas las unidades académicas y los profesores de mayor antigüedad y allí sin excepción participan estudiantes y administrativos con una representación significativa creo que ese es un punto que tenemos que revisar y tratar de pues el caso de lograr que se reforme nuestro sistema de gobierno incluirlos como parte orgánica del sistema de decisiones que hay que tomar siempre pero el otro problema ocasionales y ODS es un problema que tiene una barrera jurídica importante profesora y mantener una planta estable en la universidad y de verdad que sí hay personas que han trabajado con nosotros y con todo el mundo que llevan ocho años con ODS y que siempre ante cada administración están mirando si les renovan las ODS o no o que les cambian la red del juego cada rato entonces gente que se ha capacitado muchísimo después le piden un título después de 20 años de experiencia que tiene que ser magíster y reciben a alguien que tenga un magíster pero que no tiene experiencia entonces realmente ser tan estáticos en la forma como evaluamos al personal administrativo no puede ser evaluado de la misma manera que se evalúa al personal docente ni de la misma manera que se evalúa a los estudiantes tenemos que tener unas posibilidades para que también la experiencia cuente de manera sustancial en sus ingresos los profesores ocasionales nosotros tenemos que trabajar el que quede por incremento de la planta sobre todo hay sedes como Marisales y Palmira donde la relación estudiante profesor es muy alta y tiene que recurrir a profesores ocasionales que por supuesto no están bien pagos ni tienen las mismas características entonces por eso esa es una parte la otra parte es que son de la comunidad universitaria y como comunidad universitaria nos tienen que apoyar en la construcción como lo han hecho hasta ahora pero también tener representatividad profesor Gustavo Manrique como lo planteo en la propuesta dice orden y organización y ese es un punto clave para hacer inclusión primero la universidad con su planta tanto docente como administrativa debe ser capaz de satisfacer la misión de la universidad en términos de extensión docencia e investigación a partir de la búsqueda de unos recursos adicionales para otras cosas ha conseguido sus recursos que entre comillas lo llama propios los cuales está Unisalud todo lo que tiene Unisalud tiene que invertirlo y el 90% es en nómina y así en muchos proyectos ya lo decía lo mismo conseguimos unos recursos y se van en una nómina en una nómina que no apunta solo a la planta sino apunta en su gran mayoría hacia orden de prestación la misma dinámica en la consecución de recursos ha generado internamente esas ordenes de prestación y una inestabilidad entre comillas laborales hay que pensar cómo se financia y si realmente esa búsqueda de recursos lleva a que los gastemos e incrementemos una nómina en la cual posiblemente no le apentamos a los fines de la universidad por otro lado hay que respetar las normas y existen participación directa ya en los órganos de unisalud en salud y seguridad en el trabajo en órganos directivos en bienestar universitario existe participación y políticas para todo en becas de la universidad para todo funcionario de la universidad no importa su categoría pero si bien exigen algunas diferencias en términos de derechos y deberes pero es lo que a veces la gente busca lo que habría que mirar es si es posible estabilizar ciertos beneficios para todos o definitivamente se mantiene pero no solo es un problema de la universidad sino que la universidad está en un estado colombiano bajo una constitución que se rige por unos derechos y unos deberes y unos derechos que se ganan si se cumplen algunas condiciones por lo tanto a veces ese derecho completo y para todos no es cierto profesor Jorge Ibambula en el 2013 llegó el momento en que las transferencias de la nación ya no podían o no cubrían completamente la nómina de la universidad el problema de poder formalizar el empleo como lo llama el Ministerio del Trabajo con estos lo que llaman la nómina paralela que es un poco lo que se usa en el sector público obviamente supone tener los recursos e incluso el Ministerio nos obligaba a justificar la contratación de las ODS tuvimos que hacer un estudio de cargas para poder llegar al Ministerio del Trabajo la posibilidad de poder seguir contratando ODS a la universidad luego el problema fundamentalmente es un problema financiero tanto para los administrativos como para los docentes ocasionales nosotros hemos propuesto llegar una ley o liderar una ley en el SUBE estatutaria el financiamiento de la profesión superior donde además la Universidad Nacional de Colombia tendría un tratamiento diferenciado por su complejidad académica y por su estatus en el sistema donde proponemos primero considerar el índice de precios del sistema educativo y no el IPC además adicionar la productividad académica a los docentes y asimismo que es lo que está proponiendo el SUBE también 2.4 adicionales para cobertura en la medida que eso se logre en la medida que tengamos estabilidad financiera y además nos proyectemos para ampliar cobertura y obviamente tener el ingreso de mayores estudiantes sobre todo debajo de cursos podemos entonces ir pensando o planeando un programa de vinculación guardadas obviamente las condiciones de meritocracia que tiene la universidad para que tanto administrativos como docentes puedan ser formalizados como lo dice el ministerio profesor Juan Manuel Tejero si la definición de lo que es una OEDS una orden de prestación de servicios es evidentemente un trabajo temporal dedicado específicamente a un tipo de actividad lo mismo el profesor ocasional se supone desde hace mucho tiempo en la universidad antes se llamaban interinos cuando quedaba un cargo libre se reemplazaba por un ocasional se entendía que eran temas temporales sin embargo la realidad es otra hay muchísimas OEDS que ya están dentro del corazón de funcionamiento como le dice el profesor Pula se tiene que hacer se hizo desafortunadamente no no se logró hacer como debería hacerse toda la carga todo el levantamiento de cargas de trabajo pues la universidad tiene que tener claro muy claro sus necesidades administrativas y sus necesidades académicas puesto que esto en este momento que está siendo cubierto de forma llamémoslo temporal vía OEDS con recursos algunos propios otros de inversión muchas OEDS vienen por ejemplo por vía proyectos de investigación o extensión que el mismo proyecto los paga pero que se han constituido con el tiempo prácticamente permanentes lo único que se tiene que hacer un levantamiento muy claro de estas necesidades puesto que esto define su presupuesto real de funcionamiento el cual debemos buscar el tema de la cobertura obviamente depende de de tener más profesores pero más allá de hablar en este momento de aumentar la cobertura que como está de ninguna manera hay que revisar de todas maneras nuestra necesidad de planta docente que es una realidad profesor John William Branch bueno cuando se habla de los problemas estructurales de la Universidad Nacional de Colombia se habla recurrentemente de la financiación pero hay otro problema que está en el día a día institucional y es la estructura orgánica de la Universidad Nacional de Colombia y ahí entonces aparecen temas como las nóminas paralelas o los ODS o todas las versiones que hay en torno a eso si nosotros somos coherentes con la propuesta que hemos hecho a la rectoría de propender por la calidad misional en el mediano y largo plazo de nuestra institución pues tendremos que ir a revisar efectivamente hacer un inventario de esos requerimientos de esas necesidades que hay institucionales para poder responderle a la institución y a la sociedad con una calidad misional que esté a la altura de los retos y desafíos que la sociedad nos impone por lo tanto debemos apoyarnos en las buenas prácticas institucionales que hoy por hoy venimos desarrollando desde nuestro grupo pero también desde otros rincones de la universidad y que debemos adaptar adoptarlos y adaptarlos y uno de ellos tiene que ver con un sistema de gestión de la información que efectivamente permita tomar decisiones con base en datos reales en datos que respondan realmente a la necesidad misma institucional de hoy que podamos tomar decisiones con base en información certera y para eso entonces la población que tenemos de profesores ocasionales de administrativos por ODS pues son también esa diversidad dentro de la unidad institucional que somos Universidad Nacional de Colombia y responder con buenas prácticas a esa población que también atiende la misión institucional del día a día para garantizar que sea de la mejor calidad nuestra universidad requiere propender por seguir en el camino de estar unidos en la diversidad eso somos nosotros el candidato número 9 a la rectoría muchas gracias profesor Jorge Hernán Cárdenas bueno realmente este tema reconoce una situación que sobre la cual si hay que detenerse hay muchos profesores que son ocasionales situémoslo por ahí en una cifra de 900 ocasionales muchas veces la representación de la universidad en salones de clase en las diferentes sedes está a cargo de profesores ocasionales de manera que si hay que reconocerlos el problema es que para ingresar a la planta se requieren procesos formales de ingreso sobre eso yo creo que no hay discusión es la única puerta de entrada para ser un profesor en un cargo de planta es posible que algunos ocasionales no pudieran transitar por ese camino pero también es perverso el mecanismo que se van extendiendo ocho o más años personas que con una gran generosidad con la institución con una gran mística con una gran devoción pues han prestado un servicio y la universidad como que ha dejado y ahí tenemos estamos atrapados una lógica que no es sana porque de un lado tenemos unas normas de ingreso muy precisas muy claras que yo creo que no están en discusión de otro lado dejamos transitar muchas personas por una expectativa que de pronto no se materializa en eso hay que ser claros entonces yo creo que hay que mirar con mucho cuidado el tema de planta por eso nosotros llegamos a plantear que debemos partir de esos estudios de planta y por ejemplo planteamos la necesidad de 200 cargos para celebrar el sesquicentenario mínimo como una generosidad del país para una universidad que transitó con éxito los 150 años pero adicionalmente tenemos entonces que ver cómo vamos normalizando no se va a resolver de la noche a la mañana de hecho como su nombre lo indica profesor ocasional quiere decir que es ocasional que por circunstancias de las necesidades del servicio en un momento se requiere un profesor que no se tiene y se trae ese profesor ocasional de manera que ese recurso siempre tiene que estar existiendo el problema es cuando nos extendemos en estas figuras porque hacemos daño hacemos daño a la institución y a las personas allí vinculadas al igual que en la ronda anterior destinaremos un espacio para una intervención adicional por parte de los candidatos que así lo consideren para una ampliación aclaración o réplica contarán con un minuto y medio cada uno pregunto si hay algún profesor interesado en este espacio bueno más que réplica estábamos hablando ahora acá es como de cierre porque por el tiempo por las circunstancias por la cara de los asistentes hace que nos hemos puesto un poquito tediosos y esto es maravilloso todo lo que planeamos pero nos podemos poner los pies sobre la tierra y decir que si bien es cierto hay unas propuestas interesantes unos desafíos hay que ponerlas a la luz del análisis la reflexión y la crítica y que cosas son plausibles y posibles cuando uno habla de inclusión si realmente hacemos inclusión si todo puede ser inclusión entonces cuando uno dice las políticas de bienestar deben ser incluyentes es para todos independiente que tipo de cargo tenga en la universidad debemos entender la universidad y la invitación los cargos administrativos existen en una nómina administrativa del rector vicerector y decano y cuando un profesor asume esos cargos esa vacancia debe darse y lo decían ahora debe darse con alguien temporal porque también la vacancia en los cargos definitiva eso es muy maluco y hay que pensar un poco más si los cargos administrativos merecen solamente designaciones de docentes y que estén ahí y que por estar teniendo tantos cargos administrativos y tantos docentes descuidemos lo misional en términos de pongo docentes de decanos pongo docentes de directores pero no nombro su reemplazo en la actividad académica diaria punto de reflexiones sobre la ética la moral el quehacer diario y pensar un poco más hay un documento que entregué por correo electrónico de las cifras de la universidad leamos con mucho cuidado bueno ya para para terminar primero pues agradecer el espacio creo que es un espacio valioso muy amplio con mucha participación tanto de los asistentes como de las diferentes candidatos a rector con sus preguntas de manera que hemos recorrido una cantidad de temas importantes yo creo que tenemos muchos retos a futuro en la universidad nacional tengo muchos retos a futuro yo creo que quien quiera que sea el rector requiere que que se asuma ese gran desafío como un trabajo con el concurso de todos yo digamos diría que quien quiera que sea y si me fuese uno de mis colegas cualquiera de ellos de antemano ya les digo cuente conmigo porque nadie decía que he hecho cuando no estoy pues uno es útil en la medida en que también le soliciten yo por ejemplo en estos años he venido algunos cursos algunas cátedras de todo tipo incluso de asistente digámoslo que también es otra forma de participar incluso muy importante y a profesores que me dicen mire va a haber una conferencia sobre esto venga yo voy o el profesor Raúl Sastre que me dice mire el hospital recorrámoslo y miremos que se puede hacer y yo he ido con criterio constructivo o cuando una estudiante de ciencia política me invita a un seminario sobre la OCDE yo he concurrido pero yo creo que a futuro prometo ser útil a quien quiera que sea el rector bueno pues en primer lugar agradecerles a ustedes su paciencia y haber estado acá con nosotros acompañándonos el día de hoy y pues lo otro que en lo que quiero hacer énfasis es en que realmente hacer una invitación para que hagamos de nuestra comunidad universitaria a gente de cambio ético con sentido social para una mejor universidad y un mejor país e invitarlos a que lean los programas y que hagan una elección informada en la consulta bueno yo empiezo por agradecerles a todos los asistentes hoy en este auditorio a todos los que nos siguen por todos los medios a los que han participado de los diferentes eventos que se han hecho a lo largo de este mes a mis colegas candidatos que hemos departido por este tiempo en estos debates y en estas presentaciones y a toda la comunidad en general para ser amigo de la síntesis invitarlos a que entiendan que esto es un proceso formal que hoy tiene la universidad que efectivamente esto no es un juego y que profesor estudiante y egresado a la universidad nacional que se respete vote informado así que los invito a que conozcan las propuestas y con base en eso el próximo 15 de marzo hagan uso de su derecho profesor estudiante y egresado muchas gracias bueno quiero agradecer a todos ustedes por su paciencia y su participación y espero que nos vaya bien a todos y a la universidad bueno muchísimas gracias a toda la comunidad llevamos ya casi un mes agotado el ácido realmente muy interesante solamente quiero invitarlos a que participen de este proceso que para la universidad es muy importante hace tres años este auditorio bullía rebosaba de participación había banderas consignas no hubo tanto problema de orden público recuerdo que estábamos en esta mesa larga la profesora Catalina estaba un poco nerviosa y nos decía tómense de la mano si llegan a agredir a algún candidato y teníamos consignas de eso debo decirles a los que no están que hacen falta no por la manera vehemente como quizá a veces realizan una crítica contestataria sino porque ustedes son también universidad nacional y porque su voz es importante creo que hemos participado de la manera más honesta y transparente en este proceso y esperamos que así la comunidad lo reciba cualquiera que sea el rector o rectora que lo o la sostengamos y también tenemos muchos retos porque necesitamos aliento y aliento más que espíritu es alma necesitamos que el alma mater de los colombianos realmente le dé alma a este país muchas gracias minutos antes de entrar a este recinto el profesor Tejero me decía vea usted puede tener la foto de cada uno de nosotros en los nueve cubos del cubo y dije excelente analogía nosotros tenemos tres palabras que cruzan nuestro programa inclusión obviamente los nueve estaríamos incluidos quien quiera que sea rector o rectora innovación porque obviamente todos lo hemos dicho tenemos que innovar ser creativos en la forma como vamos a estudiar la universidad y convergencia es la tercera la idea es que todos podamos converger en un proyecto común de universidad y reitero la invitación de quienes me antecedieron la palabra por favor participe en la consulta comparen los programas y obviamente elija que ustedes crean que va a regir los destinos de la universidad en los próximos tres años agradecerles este espacio agradecerles sus preguntas juiciosas y obviamente además su tolerancia para poder aguantarnos dos tres horas de discusión o por lo menos de presentación muchas gracias perdón y hay un cubo para cada uno de mis colegas al final a la salida el minuto y medio lo voy a usar en dos cosas primero haciendo uso al derecho de réplica creo que hice mal mi tarea como profesora cuando traté de explicar la contribución para los egresados insistí en que no es un impuesto y el profesor Tejero yo William y creo que Fred insistían en que es un impuesto para los egresados no, es una contribución y como contribución queremos plantearla a la comunidad universitaria para que sencillamente la discutamos y podamos hacer todo el trámite legislativo que eso exige lo segundo darles las gracias realmente este ha sido un proceso interesante complejo desgastante también porque hemos tenido muchas presentaciones más que debates pero en el que yo siento que la que gana realmente es la universidad la universidad es la que tiene que ganar en un proceso como estos en el caso del proyecto que nosotros presentamos no es un proyecto individual no es un proyecto por un interés personal es un proyecto construido desde la comunidad universitaria y que se ha enriquecido con estos espacios a mis colegas gracias porque creo que hemos discutido debatido en los espacios formales informales y pues cualquiera que sea creo que cuenta con el apoyo pero sobre todo con una comunidad universitaria y una universidad que necesita cambiar que necesita transformarse y creo que es el momento para hacerlo gracias de esta forma finalizamos este debate con los candidatos a la rectoría de la universidad nacional de colombia los invitamos a continuar siendo parte de este proceso y a participar de la consulta electrónica que se realizará el jueves 15 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde recordamos que la grabación de esta sesión estará disponible en el sitio web del proceso consulta.unal.edu.co muy buenas tardes para todos